Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, eso no es posible y cuando el otro soldado escuchó lo que dijo, también se sorprendió. Bajó la cabeza y echó un buen vistazo a los patrones en el suelo. Se parece al legendario Campo Fuente. ¡Shiu! Entonces, en ese momento, Luoyoy sostuvo su espada delegada y cortó a los zombies. La última ola de zombies había sido cortada en pedazos. Ahora, se podía ver claramente que todo el suelo estaba lleno de los cuerpos de los zombies. Había montañas de cuerpos por todas partes y estaba despidiendo un hedor. Los ojos de Liu Shiu estaban fijos en la bestia evolucionada que estaba golpeando la nave espacial. Levantó Darkerge y lo hizo girar en el aire. Había algunas figuras de pájaros en llamas que fueron disparados desde la lanza, volando hacia la bestia evolucionada. Estas eran bestias evolucionadas de rango 5 y cuando notó el movimiento a su alrededor, dejó escapar un fuerte rugido. Luego, comenzó a balancear sus brazos, tratando de deshacerse de los pájaros en llamas que se dirigían en su dirección. Pero, cuando los pájaros en llamas tocaron los cuerpos de las bestias evolucionadas, fue como si hubiera aceite en su cuerpo y se hubiera encendido un fuego. Inmediatamente provocó una explosión. Con Long, con un fuerte ruido explosivo, todas las bestias evolucionadas quedaron completamente cubiertas por el enorme fuego. En cuestión de minutos, toda la bestia gigante evolucionada se había quemado gravemente en cenizas oscuras y nadie podía ver lo que era anteriormente. Esto es loco y, todos los estudiantes cercanos se sorprendieron cuando sus mandíbulas cayeron al suelo. Cuando Lin Xiu lanzó los pájaros en llamas, toda el área se sintió mucho más caliente que antes. ¿MMM? ¿Te deshiciste de todos ellos? Lin Xiu miró a su alrededor y le preguntó a Ludo Yue. Ludo Yue asintió con la cabeza y se unió a Lin Xiu con su espada en los brazos. Los soldados se pusieron nerviosos cuando vieron a Ludo Yue y Lin Xiu caminando hacia ellos. El y ancianos. Saludos. Los soldados temblaron mientras los saludaban a ambos con respeto. ¿Ancianos? Al escuchar lo que dijeron los soldados, Lin Xiu estaba confundido. Esto se debió a que todos los soldados aquí parecían años mayores que él. Se sentía raro que se dirigieran de esa manera. Sin embargo, Lin Xiu podía entender por qué se dirigían a él de esta manera. En lugar de explicarse, señaló hacia la nave espacial y preguntó. ¿La nave espacial habría podido acomodar a todos ustedes? ¿Por qué estos estudiantes se quedan afuera? Si no fuera porque él y Ludo Yue llegaron a tiempo, y Eshuangher, así como el resto de los estudiantes, habrían muerto. Él, después de escuchar la pregunta de Lin Xiu, los soldados quedaron atónitos. Uno de ellos dijo con una mirada amarga en su rostro. Pero, tampoco estamos seguros. Todo iba bien cuando la puerta de la nave espacial se cerró de repente. Mientras pensaban en ello, los soldados también se sintieron enojados. Debido a lo sucedido, casi pierden la vida. ¡Shuangher, ahora estás a salvo! Lin Xiu nos molestó en hablar con los soldados y habló con Yeshuangher. En. Yeshuangher dejó escapar un suspiro de alivio y se puso de pie. ¡Ey! Esta linda hermana es y... Los ojos de Yeshuangher estaban fijos en la figura detrás de Lin Xiu mientras preguntaba con curiosidad. Un amigo mío, Ludo Yue. Lin Xiu pensó en cómo presentar a Ludo Yue antes de responderle. ¿Novia? Yeshuangher bromeó. Basta de tonterías. Lin Xiu parecía incómodo y miró en broma a Yeshuangher. Yeshuangher le dio una cara graciosa a cambio. Cuando Ludo Yue vio la interacción entre Lin Xiu y Yeshuangher, fue extraño, pero tenía una sensación incómoda en el pecho. Le incomodaba ver lo cerca que estaba Lin Xiu de otra chica. Pero, Ludo Yue negó con la cabeza. Todavía no podía entender por qué su corazón se sentía un poco raro últimamente. ¿Estaba enferma? Con Lom, la puerta de la nave espacial se abrió de repente muy lentamente. Todos los estudiantes alrededor se pusieron de pie y se hicieron a un lado mientras miraban la puerta de la nave espacial que se estaba abriendo. Los zombies y los monstruos han sido asesinados. Cuando se abrió la puerta de la nave espacial, los estudiantes que estaban en la nave espacial miraron los cuerpos de los zombies con los ojos bien abiertos. El motor de la nave espacial ha sido completamente arruinado por la bestia evolucionada y había un gran cráter en él. Los zombies y los latidos evolucionados habrían podido ingresar a la nave espacial a través del cráter. Con un espacio tan pequeño en la nave espacial, todos habrían muerto. Cuando las tripulaciones del barco les dijeron que los zombies de afuera habían muerto, decidieron abrir la puerta. Realmente se deshicieron de ellos y, las tripulaciones del barco salieron del barco y lo vieron por sí mismos. Todos estaban completamente conmocionados. Miraron a su alrededor y encontraron a Lin Shiui y Luroyue. Aunque no lo vieron claramente en la nave, era obvio que fueron ellos dos los que mataron a todos los zombies y las bestias evolucionadas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son ustedes, las personas que la federación envió para salvarnos? El maestro Zan también salió de la nave espacial y les preguntó a Lin Shiui y Luroyue quienes estaban frente a ellos. Con sus preguntas, todos a su alrededor se volvieron hacia ellos y todos los miraban a ambos. No. Lin Shiui negó con la cabeza y dio una breve respuesta. No. La multitud quedó atónita. Desde su perspectiva, ¿quiénes podrían ser si no fueran hombres enviados por la federación para salvarlos de la academia? Solo estoy aquí para salvar a mi hermana pequeña. Lin Shiui miró a Yeshua Her y sonrió. Después de escuchar la respuesta de Lin Shiui, Yeshua Her se sonrojó e incluso pareció un poco orgulloso. No pensó que Lin Shiui se volvería tan poderoso. Estaba realmente sorprendida. Pero, ella también se sentía emocionada. Lin Shiui había venido hasta aquí para salvarla y también se sintió extremadamente conmovida. Bien y... Profesor Zan, ¿por qué cerró las puertas? Uno de los estudiantes apretó los dientes y preguntó enojado. Con su coraje para tomar la iniciativa, el resto de los estudiantes que quedaron afuera comenzaron a preguntar también. Si no fuera por Lin Shiui y Luoyue que aparecieron de repente, habrían sido la comida de los zombies. Cuando se lo recordaron, todos sintieron miedo. Incluso los soldados miraron a las tripulaciones y al maestro Zan con sentido de juicio. Vinieron aquí para salvarlos, pero decidieron huir con miedo e incluso cerraron las puertas de la nave espacial. Pueden ser soldados que no tienen miedo de morir, todavía no querían morir de esa manera. Yo y el maestro Zan se mordió a los labios y respiró hondo antes de decir. Lo siento mucho. Fue mi culpa. No fue culpa del maestro Zan. Fue Zhaoshi a quien cerró las puertas. En ese mismo momento, uno de los estudiantes se levantó de repente y señaló a Zhaoshia. Después de lo que dijo, la multitud con sus cien ojos inmediatamente se volvió hacia él. Con tantos mirándolo, Zhaoshia sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Pero, él era Zhaoshia después de todo. No tenía miedo de estos meros estudiantes. ¿Lilin, lo estás pidiendo? Zhaoshia ignoró la mirada de todo sobre él. En cambio, se volvió hacia el estudiante y lo amenazó. Los ojos de Zhaoshia claramente amenazaban a Lilin y lo hacía parecer un poco aterrador. Pero, Lilin aún reunió el coraje para luchar contra Zhaoshia y dijo. Tú fuiste quien cerró la puerta y no permitió que todos entraran. Es cierto. Yo también lo vi. Fue Zhaoshia. Es él. No fue culpa del maestro Zan. Aunque había muchos estudiantes de la Academia Beidou que tenían miedo de Zhaoshia, Lilin se enfrentó a él y esto también dio valor a los otros estudiantes. Lilin, estás muerta. Después de ser señalado por tanta gente, Zhaoshia se enojó y corrió hacia Lilin. ¿Xiu? Zhaoshia puede ser un hijo inútil de una familia rica, sus habilidades aún estaban por encima del promedio entre los estudiantes aquí. Además, se movía a una velocidad muy rápida. Se las arregló para pararse frente a Lilin al instante y sus puños ya habían aterrizado en el cuerpo de Lilin. Auge. Lilin, que era delgada y débil, se convirtió inmediatamente en aire con ese golpe. Pero, Zhaoshia no tenía intención de detenerse allí. Continuó avanzando y sus ojos se llenaron de ira. Levantó la pierna y estaba a punto de pisar la cabeza de Lilin que estaba en el suelo. Esto fue un asesinato. Auge. En ese instante, Lilin pudo sentir un dolor agudo en la rodilla como si algo lo hubiera golpeado. Junto con ese dolor agudo, gritó e inmediatamente cayó al suelo. Nunca había sentido este tipo de dolor y ya se había agarrado la rodilla derecha, llorando de dolor. Esto es sólo una lección. Linshu, que estaba lejos de él, estaba ocupado jugando con las piedras en sus manos mientras advertía a Zhaoshia con una mueca. Fue él. La chica junto a Yishwanger, Donher, de repente gritó cuando vio la cara de Zhaoshia. Ella señaló su rostro y dijo, era él. ¿Qué es? Yishwanger se sorprendió y preguntó mientras estaba confundida. Cuando subíamos a la nave espacial, él fue quien me tiró al suelo, permitiendo que los demás me pisaran. Donher dijo con rabia. Después de escuchar lo que dijo, algunos de los estudiantes notaron que había huellas en la ropa de Donher y se sintieron culpables. Si no fuera porque Donher ya era una guerrera de rango 1, la habrían matado. Todos ustedes son basura. No importa si estás muerto. Debido al dolor que venía de sus rodillas, Zhaoshia se volvió loco y comenzó a gritar. Lin Shiu frunció el ceño cuando escuchó lo que se dijo, pero antes de que Lin Shiu pudiera reaccionar, Luoyue ya había caminado hacia Zhaoshia. Hablas demasiado. Luoyue le dijo con voz apagada. Ella levantó su espada con la mano derecha y cortó uno de sus dedos. Zhaoshia dejó escapar un grito que era similar a un cerdo siendo sacrificado. Voy a matarte. Voy a matarte. Cuando Zhaoshia vio que su dedo había desaparecido, comenzó a gritar en voz alta. Si dices otra palabra, te cortaré los diez dedos. Los ojos de Luoyue se volvieron helados cuando le dijo. El resto de los estudiantes también se cubrieron la boca y no se atrevieron a decirle una palabra más. Por favor, no hagas esto. El maestro Zhaoshia suplicó misericordia a Luoyue y Lin Shiu y se veía muy ansioso. ¿Así es como actúas como maestro? Lin Shiu miró al maestro Zhaoshia con una mirada rencorosa en sus ojos. Yo y el maestro Zhaoshia parecía avergonzado y avergonzado después de escuchar lo que dijo Lin Shiu. Hermano Lin Shiu, eso no es todo. Yeshuangher no tuvo más remedio que explicárselo a Lin Shiu. Él es Zhaoshia, el hijo de la familia Zhao en la ciudad de Baidi. Si algo le sucede, la familia Zhao vendría a por nosotros. Al resto de los estudiantes se les recordó la identidad de Zhaoshia y todos parecían asustados. No me importa si es un perro o un gato de la familia Zhao. Si se atreve a intimidarte, me aseguraré de arruinar a toda su familia. Lin Shiu dijo en un tono frío mientras miraba a Zhaoshia. Todos los estudiantes soltaron una mirada de envidia después de escuchar lo que dijo Lin Shiu. Todos ustedes están muertos. Ah ah ah. Muerto. Con el intenso dolor, Zhaoshia se volvió loco mientras estaba en el suelo. Con long con long. Luego, apareció de repente una nave espacial, pero esta era una nave espacial mucho más pequeña que la anterior. Retroceder. Hay alguien aquí para atraparnos. El maestro Zhaang gritó en voz alta cuando vio la nave espacial. Después de escuchar lo que dijo, la multitud movió rápidamente hacia un lado y se paró justo al lado del cadáver del zombie, dando espacio para que la nave espacial aterrizara. Lin Shiu miró hacia abajo y notó que toda la Academia Baidou estaba cubierta por aguas turbias. Todavía había uno o dos zombies que deambulaban por las aguas. Pero estaba seguro de que las oleadas de zombies habían terminado. Pronto, la nave espacial más pequeña aterrizó lentamente en el suelo. Auge. Con la nave espacial aterrizada con seguridad, se abrieron las puertas de la nave espacial. Había un grupo de personas que salían lentamente de la nave espacial. Director Kian. El maestro Zhaang miró al hombre con gafas de montura dorada e inmediatamente lo saludó. ¿Maestro Zhaang? El director Kian frunció el ceño cuando vio al maestro Zhaang. Luego, señaló la otra nave espacial y preguntó, ¿por qué no te has ido con la nave espacial ahora mismo? Pensé que algo importante había sucedido y, ¿qué son todos estos? Debido a que pudo terminar su oración, abrió los ojos con sorpresa. Estaba descansando en la nave espacial y no vio la situación desde la nave espacial antes. Finalmente se dio cuenta de lo que había a su alrededor. El suelo a su alrededor estaba lleno del cadáver de los zombies y estaba conmocionado. Estos eran zombies. Estábamos a punto de irnos cuando los zombies comenzaron a perseguirnos. El motor fue destruido por la bestia evolucionada, por eso no pudimos irnos. El maestro Zhaang le contó brevemente lo que había sucedido antes. ¿Ustedes dos son los que mataron a estos zombies? Algunos de los que bajaron de la nave espacial miraron las extremidades de los zombies por todo el piso y dijeron sorprendidos. Según la inteligencia, estos zombies son todos zombies de alto rango alrededor del rango 5 y fueron transformados por esos poderosos soldados que fueron infectados en el siglo anterior. ¿Cómo puede ser y son solo zombies ordinarios de rango 1? Esas personas estaban desconcertadas en este momento. Si fueran zombies de rango 5, es posible que se requiera una docena de estudiantes para matar solo a uno. Pero a juzgar por la situación actual, no hubo ningún estudiante herido. Estos son zombies de rango 5. El maestro Zhaang dudó por un momento y dijo en voz alta. ¿Realmente zombies de rango 5? Esas personas se sorprendieron en este momento. ¿Cómo los mataste? El director Kian miró al maestro Zhaang y luego preguntó. Nos salvaron. El maestro Zhaang señaló a Lin Shiui Luoyue y dijo. ¿Ellos? Al escuchar las palabras del maestro Zhaang, el director Kian y los demás miraron a Lin Shiui Luoyue, y quedaron atónitos. Debido a que Lin Shiui Luoyue parecían ser muy jóvenes, tenían aproximadamente la misma edad que estos estudiantes de secundaria. Decir que estos zombies y bestias evolucionadas fueron tratados por Lin Shiui Luoyue, realmente no podían creerlo por un tiempo. ¿Cómo podría ser esto? Para poder matar zombies de rango 5, deben ser al menos de rango 4, ¿verdad? Pero matar a tantos zombies de rango 5 es imposible incluso para los guerreros de rango 5. ¿Son, guerreros de rango 6? Es imposible incluso si un guerrero comenzó a entrenar en el vientre de su madre. Maestro. Zhaang, ¿estás bromeando? El director Kian se rió a carcajadas en este momento, no creía lo que decía. Lo que dijo el maestro Zhaang es cierto. Nos salvaron. En ese momento, un estudiante dijo en voz alta y los otros estudiantes comenzaron a estar de acuerdo. Ahora sus ojos estaban llenos de admiración hacia Lin Shiui Luoyue. A esta edad, ¿quién no se hubiera imaginado ser un héroe y acabar con todos esos malditos zombies él solo? No pudieron hacerlo, pero Lin Shiui Luoyue lo hicieron. A sus ojos, Lin Shiui Luoyue eran héroes. ¿De qué escuela eres? El director Kian reveló una mirada de sorpresa en este momento, luego caminó hacia Lin Shiui y preguntó. Por lo general, parecía ser tan arrogante y, aunque estaba hablando con Lin Shiui, un guerrero de alto rango, todavía tenía esa mirada arrogante. Su tono no parecía estar preguntando a Lin Shiui, sino cuestionándolo. Esto no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Lin Shiui dijo con una sonrisa. El director Kian, que originalmente quería decir algo, se atragantó y miró a Lin Shiui. Kian, director Kian, en este momento, una voz familiar hizo que el director Kian se diera la vuelta y vio a Zhao Xia, que originalmente estaba en el suelo, luchando por ponerse de pie. Zhao Xia, ¿qué te pasó? El director Kian vio a Zhao Xia tan maltratado y preguntó rápidamente. Los antecedentes de Zhao Xia no eran simples, si le sucede algo inesperado, será problemático. Fuiste atacado por zombies. El director Kian vio que su dedo parecía haber sido cortado, con rastros de sangre goteando. Mientras observaba si Zhao Xia estaba infectado, se mantuvo alejado de él. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Cómo pudiste dejar que Zhao Xia se lastime? ¿Y ustedes dos, quién los envió? ¿A ustedes solo les importaba matar a los zombies y no salvar a la gente? El director Kian dijo en voz alta mientras evaluaba a Luoyue y Lin Shiui. Lo corté. Luoyue dijo con indiferencia. El director Kian se sorprendió por un momento y luego gritó en voz alta. ¿Sabes quién es Zhao Xia? ¿Te atreves a tratarlo así? Al director Kian ya no le importaba tanto en este momento porque la familia Zhao le había dicho que cuidara especialmente a Zhao Xia. Si supieran que Zhao Xia estaba herido, estaría en problemas. Es posible que ni siquiera pueda seguir siendo el director de la Academia Beidou. Encontraré a tu jefe y presentaré una queja. Solo espera. El director Kian rugió a Luoyue. Pensó que Lin Shiui y Luoyue deben ser los soldados de élite que fueron enviados por el gobierno federal para rescatarlos. Mientras él se quejara, estaban acabados. Silbido. Pero justo cuando dijo eso, la punta de una lanza apareció frente a su frente en un instante. Grítale otra vez. Lin Shiui había aparecido frente a él y la punta de la lanza estaba a punto de atravesar su frente. Lin Shiui solo tuvo que usar una pequeña cantidad de fuerza y... Pudo atravesar su cabeza directamente. E incluso si la punta de la lanza perforara un poco su piel, estaría condenado. Debido a que la punta de lanza todavía tenía mucha sangre de zombie, la concentración de virus en la sangre era muy alta. Tu, tu, el director Kian miró la punta de la lanza al arqueje y todo su cuerpo tembló. Su rostro se puso pálido. Ahora vio la sangre roja oscura en la punta de la lanza. Esa es la sangre de los zombies, incluso si Lin Shiui no apuñaló directamente su cabeza con una lanza, pero si la punta acilada de la lanza le rascó la frente, podría estar infectado. Este tipo de virus, incluso ahora, era incurable. Mantén tu boca cerrada. Yeshuangir estaba a un lado y Lin Shiui no era imprudente. Yeshuangir tuvo que llevarse bien con estos compañeros de clase en el futuro. Si fue demasiado lejos, estos estudiantes probablemente le tendrán miedo en el futuro y no tendrá amigos. Al ver a Lin Lin Shiui alejar la lanza, el director Kian se sintió aliviado cuando sus piernas se aflojaron y cayó al suelo. Zhaoshi abajó la cabeza, sostuvo su dedo roto, sus ojos estaban llenos de maldad, pero ahora estaba en silencio. Obviamente, también sabía que ahora era imposible tratar con Lin Shiui y Ludo Ye. Vaidi City, definitivamente irán a Vaidi City, cuando llegue el momento, él mismo los matará. Al pensar en esto, el corazón de Zhaoshi se llenó de ira. Todos, dejemos este lugar ahora, todavía hay algunos zombies debajo, no sé si se apresurarán. El maestro Zan vio que la atmósfera ahora se volvió un poco extraña y se puso de pie y dijo en voz alta en este momento. En, todos, súbanse primero a la nave espacial. El gobierno federal enviará a alguien para que se ocupe de esto. Después de eso, estaremos bien. Las personas que acababan de bajar de la nave espacial también estuvieron de acuerdo en este momento. Todavía había muchos zombies en el fondo. En esta situación, era realmente necesario irse rápidamente. De lo contrario, si hubiera otra ola de zombies, las cosas serían problemáticas. Todos, suban a la nave espacial. El maestro Zan dijo en voz alta en este momento. Cuando esos estudiantes escucharon las palabras del maestro Zan, todos subieron a la nave espacial de manera ordenada. Después de todo, ya no había más amenazas de zombies y estas personas no estaban tan nerviosas y asustadas como ahora. Vamos también. Lin Xiu vio esta escena y le dijo a Yishuangir. En. Yishuangir asintió. Lin Xiu y Luoyue se miraron, como si supieran cuáles eran los pensamientos del otro y se dirigieron directamente a la nave espacial. Aunque esta nave espacial era relativamente pequeña, todavía era lo suficientemente grande para acomodar a estas personas. Pronto, después de que todos subieron a la nave espacial, la nave espacial despegó directamente. Tan pronto como la nave espacial despegó, Lin Xiu pudo ver claramente otros aviones militares volando en el cielo desde las ventanas de la nave espacial. El ejército federal finalmente es enviado. El maestro Zan se sorprendió al ver esta escena. Después de todo, con la situación en la ciudad de Xinjiao ahora, si el ejército federal aún no viniera, la ciudad entera probablemente se volvería inhabitable. Lin Xiu, Luoyue y Yishuangir se sentaron en los asientos de la nave espacial. La nave espacial ya estaba muy llena y los estudiantes les dieron estos lugares. Hermano Lin Xiu, la hermana Lu realmente no es tu novia. Y Yishuangir le susurró a Lin Xiu, que estaba a su lado. Miró a Luoyue, que estaba sentada al otro lado cerrando la cortina, y dijo en voz alta. De hecho, Luoyue era demasiado hermosa y su rostro parecía haber sido cuidadosamente elaborado. Ella no era la misma que la de Yishuangir, que era linda. No, no realmente. Lin Xiu dudó por un momento, luego susurró al oído de Yishuangir. Puedo ver que a la hermana Luoyue también parece gustarle. Yishuangir se inclinó cerca del oído de Lin Xiu y luego susurró. En realidad, Lin Xiu fingió ser indiferente, pero en su corazón, estaba un poco feliz. Ve tras ella audazmente. Yishuangir le dio unas palmaritas en el hombro a Lin Xiu y dijo. Aunque tiene un sentimiento especial hacia Lin Xiu en su corazón, si Lin Xiu puede ser feliz, ella también lo será. En este momento, la nave espacial todavía volaba en dirección a la ciudad de Baidi y los otros estudiantes parecían un poco más relajados en este momento porque habían pasado el horrible momento. Estaban aquí. Aproximadamente media hora después, alguien exclamó. Lin Xiu, que estaba apoyado contra la ventana, miró hacia afuera y pudo ver una ciudad en la distancia. Había muchos edificios altos en esta ciudad y parecía más grande que la ciudad de Xinjiao, era como una ciudad de ciencia ficción. Alrededor de toda la ciudad, había muchos vehículos voladores revoloteando. Parece que otras ciudades también han sufrido, Lin Xiu no pudo evitar murmurar mientras miraba los vehículos voladores que volaban constantemente hacia la ciudad de Baidi. Este repentino derretimiento del glaciar fue un desastre para muchas ciudades. Estas inundaciones no fueron terribles, las cosas terribles fueron los zombies. Debido a que los guerreros en esas ciudades obviamente eran de rango relativamente bajo, no había forma de lidiar con tantos zombies. Y si esas pistolas láser ordinarias no apuntaran precisamente a las cabezas de esos zombies, esos zombies no morirían en absoluto. Se dijo que Mingle City ha sido destruida. Yeshuangir escuchó a Lin Xiu murmurando para sí mismo y dijo. De ninguna manera. Lin Xiu se sorprendió. Aunque era una ciudad pequeña, ¿se fue así? Muchas bestias evolucionadas se precipitaron allí con la inundación y esas bestias evolucionadas destruyeron toda la ciudad. Yeshuangir asintió, luego sacó su teléfono móvil y mostró las noticias de esta mañana. Esas enormes bestias evolucionadas destruyeron toda la ciudad. Lin Xiu frunció el ceño mientras miraba la escena que se mostraba en el teléfono. Siempre sintió que el mundo ahora parecía volverse más peligroso. Debido a las guerras del siglo pasado, había muchas regiones en el mundo que eran muy peligrosas. Algunas bestias evolucionadas aterradoras aún pueden estar en algún lugar y no han despertado. Una vez despierto, sería aterrador. Por cierto, el tío y la tía están bien, ¿verdad? Lin Xiu parecía haber pensado en algo en este momento, luego le dijo a Yeshuangir. Están bien, fueron rescatados por el equipo de búsqueda y rescate del gobierno federal esta mañana. Yeshuangir sonrió y dijo, luego hizo clic en el mensaje en su teléfono móvil para mostrar a Lin Xiu. Eso es bueno. Lin Xiu asintió. Boom boom. En ese momento, todo el casco de la nave espacial comenzó a vibrar levemente. Mirando más de cerca, habían llegado a la parte superior de la ciudad de Baidi. Algunas pequeñas naves espaciales en patrulla escanearon la nave espacial en la que se encontraban Lin Xiu y los demás y permitieron que aterrizara debajo. Finalmente. Algunos estudiantes estaban emocionados cuando vieron la ciudad de Baidi. Lo que pasó hoy fue como una pesadilla para ellos. Era demasiado aterrador y sangriento. Algunos estudiantes fueron hechos pedazos por esos zombies en el acto. Los estudiantes que vieron esta escena claramente no se veían bien. Después de la bajada, todos atentos, no aprieten. Nuestro campamento de la Academia Baidou está en el lado oeste, obtuve la dirección, así que síganos más tarde. El maestro Zan se paró en el medio en este momento y dijo en voz alta. Excelente. Los estudiantes asintieron cuando escucharon las palabras del maestro Zan. Auge. Hubo un sonido sordo y la nave espacial finalmente aterrizó en el suelo cuando la escotilla comenzó a abrirse lentamente. Cuando se abrió la escotilla, una luz deslumbrante brilló. Estaban a salvo. El maestro Zan miró la escena exterior y suspiró aliviado. Si muere una gran cantidad de estudiantes, sería muy estresante para él. Aunque hubo bajas, esto realmente no estaba bajo su control. Mayores, gracias. Justo cuando Lin Xiu, Luoyue y Ye Shuangir bajaron de la nave espacial, los soldados les dijeron respetuosamente a Lin Xiu y Luoyue. Mayores. Lin Xiu estaba un poco estupefacto. Todos tenían veintitantos años y era un poco extraño llamar a un señor de diecisiete o dieciocho años. Pero Lin Xiu también entendió que probablemente se debió a la fuerza mostrada por el y Luoyue. Apresúrate. Llama al personal médico. Tan pronto como salió de la nave espacial, Lin Xiu escuchó un rugido desde atrás antes de que tuviera tiempo de mirar los alrededores. Miró más de cerca, ¿no es ese el director Qian? El director Qian sostuvo al pálido Zhao Xia y le gritó al personal frente a él. Él es de la familia Zhao. Si no puedes poner su dedo hacia atrás, estás en problemas. El director Qian dijo con arrogancia. Cuando el personal escuchó a la familia Zhao, sus expresiones cambiaron. La familia Zhao de la ciudad de Baidi era una de las familias más poderosas. Se dijo que la fuerza de muchos guerreros en la familia ha alcanzado el rango 6. En este tipo de ciudad, los guerreros de rango 6 se consideraban bastante formidables, sin mencionar que había muchos guerreros de rango 6 en su plan. Llevaremos al joven maestro Zhao y a usted al mejor hospital de inmediato, dijo rápidamente el miembro del personal. Pronto, un avión de emergencia sobrevoló y recogió a las dos personas. ¿No vas a matarlos? Luoyue dijo con indiferencia mientras observaba a los dos volar para recibir tratamiento. Luoyue generalmente mataba a aquellos que se atrevían a ofenderla, sin dudar ni mostrar piedad. Olvídalo. Lin Xiu negó con la cabeza. Yeshuangir estaba aquí, Lin Xiu no quería que ella lo viera matar a su compañero de clase. Aunque este tipo era realmente muy odioso, y Lin Xiu todavía veía un toque siniestro en sus ojos, era obvio que mientras estuviera en la ciudad de Baidi, probablemente vendría a causar problemas. Pero aquellos que te provocan son realmente desafortunados. Lin Xiu se rió de Luoyue. Luoyue no era como él, al igual que cuando la conoció, casi lo mata. Luoyue miró a Lin Xiu y no habló. Al ver los ojos de Luoyue, Lin Xiu lo encontró interesante. Luoyue, que tiene parálisis facial, parecía diferente. Estaban en un espacioso estacionamiento del aeropuerto y ya había muchos compañeros alrededor, abrazados con sus padres. Yeshuangir, ¿dónde están el tío y la tía? Lin Xiu miró a su alrededor. Extraño, les he dicho que pronto llegaré a la ciudad de Baidi. Después de que Yeshuangir se despidió de su amigo Donger, caminó hacia el lado de Lin Xiu, miró a su alrededor y realmente no vio a sus padres. Deben estar muy cerca de esta área. Déjame llamarlos. Yeshuangir pensó por un momento, luego sacó su teléfono móvil y marcó el número de teléfono de su madre. La persona del otro lado no respondió y sonó después de sonar durante más de un minuto. ¿Eres Shuangir? Una voz desconocida llegó desde allí. ¿Eres? Yeshuangir se sorprendió por un momento y luego preguntó. ¿Eres la hija de Guomé? Tu padre fue golpeado y tu madre se desmayó de la ira. Ahora están en nuestro hospital. Esta era la voz de una mujer de mediana edad y sonaba un poco ansiosa. ¿Qué? El rostro de Yeshuangir cambió drásticamente cuando escuchó sus palabras. ¿Qué hospital? Yeshuangir dijo rápidamente en este momento. El hospital popular de la ciudad de Baidi, en el piso 15. La persona dijo en voz alta. Está bien, iré ahora mismo. Yeshuangir dijo rápidamente. ¿Qué pasa? Al ver que Yeshuangir se veía muy ansioso, Lin Xiu dijo inconscientemente. Yeshuangir respiró hondo y luego le contó a Lin Xiu lo que sucedió. Vamos juntos al hospital. Lin Xiu frunció el ceño y luego dijo en voz alta. Miró al Uruyue y ella asintió. Pronto, los tres tomaron un taxi de levitación magnética y, después de un rato, llegaron al hospital. El mejor hospital popular de Baidi era muy grande y se decía que este lugar podía incluso transformar a las personas en keyboards. Pero los guerreros ordinarios no aceptarían la transformación, solo los guerreros discapacitados querrían este tipo de cirugía. Tomaron el ascensor y rápidamente llegaron al piso 15. Tan pronto como llegaron al piso 15, vieron a una mujer de mediana edad caminando ansiosamente por el pasillo. Vio a Yeshuangir caminando y le hizo señas y luego dijo. ¿Eres Yeshuangir? Sí, tía. Yeshuangir asintió, al ver el teléfono móvil de su madre en su mano, era obvio que era la persona que acababa de llamar. ¿Dónde están mis padres? Están por aquí. La mujer de mediana edad asintió y luego condujo a Yeshuangir a la sala del frente. Odio los hospitales. Lu Uruyue pareció oler un fuerte olor a desinfectante y frunció el ceño. ¿Por qué? Lin Xiu dijo con curiosidad. Lu Uruyue negó con la cabeza y no habló más, lo que hizo que Lin Xiu tuviera aún más curiosidad. Pero ahora no era el momento de pensar en esto. Él y Lu Uruyue caminaron hacia el frente. Cuando llegó a la sala de enfrente, pudo ver que había dos camas en la sala, dos personas acostadas. Eran los padres de Yeshuangir. La madre de Yeshuangir parecía estar bien, solo se desmayó, pero el padre de Yeshuangir estaba en una situación miserable. Había mucha sangre en su cuerpo. Sus pantalones habían sido cortados, revelando sus piernas peludas y una enfermera estaba desinfectando sus heridas. Doctor, ¿cómo están ahora? Mi papá está bien, ¿verdad? Yeshuangir le preguntó al médico que estaba de pie a un lado y llevaba una máscara blanca. Al escuchar las palabras de Yeshuangir, el médico se quitó la máscara, expuso su boca y pronunció. Extremidades rotas o costillas rotas. Debe someterse a una cirugía de inmediato. De lo contrario, incluso si no hay una condición que ponga en peligro su vida, quedará discapacitado. Entonces realiza la operación rápidamente. Yeshuangir dijo ansiosamente. El médico asintió. La operación se puede realizar de inmediato, pero primero se debe pagar la tarifa. ¿Sí, cuánto cuesta? Yeshuangir asintió y preguntó. Todavía tiene algunos ahorros. Y siguiendo a la escuela para participar en misiones, obtuvo algunos cristales extraños de bajo rango que podrían venderse. Depende de la cirugía que elijas. Si desea el método de tratamiento tradicional, tardará más de un mes en recuperarse por completo, pero si usa el líquido de restauración, se curará esta noche. El médico dijo en voz alta. Hoy en día, las contusiones ordinarias de los tejidos blandos, o lesiones internas, pueden repararse directamente recostándose en la cabina médica, pero este tipo de fractura ósea requiere cirugía para conectar el hueso. Con el mejor fluido de restauración, el dinero no es un problema. Lin Xiu entró y luego dijo a la ligera. Pero yeshuangir escuchó las palabras de Lin Xiu, y cuando estaba a punto de decir algo, Lin Xiu agitó la mano y dijo. El tío Ye fue muy bueno conmigo antes. ¿Cómo no puedo ayudar si algo le pasó a él y esta pequeña cantidad de dinero no es nada para mí? Lin Xiu siguió al médico para pagar el dinero en este momento. Después de todo, Lin Xiu todavía tenía muchas monedas de unión, y podía obtener muchas monedas de unión vendiendo algunos cristales extraños. En ese momento, el director Qian y Zhao Xia bajaban del piso superior del hospital. Cuando llegaron al salón central, vieron a Lin Xiu de pie a cierta distancia. La mirada de Zhao Xia cambió repentinamente cuando vio a Lin Xiu, y su mirada era siniestra. Aunque no podía esperar para matar a Lin Xiu, era simplemente un sueño deshacerse de Lin Xiu con su fuerza actual. Ve y mira, ¿qué está haciendo él allí? Zhao Xia estaba apoyado en la pared en este momento y luego le dijo al director Qian. El director Qian vio a Lin Xiu allí y tenía un poco de miedo de ir, pero cuando escuchó las palabras de Zhao Xia, asintió y obedeció. Después de que Lin Xiu pagó la tarifa en la recepción, tomó el ascensor hacia arriba sin darse cuenta de las dos personas. ¿Qué hizo justo ahora? El director Qian se acercó y le dijo al miembro del personal. El miembro del personal miró al director Qian y luego dijo en voz alta, Ese caballero está pagando los gastos médicos. ¿Está hospitalizado? El director Qian se sorprendió y luego, inconscientemente, dijo en voz alta. Lo siento, no puedo revelar nada más. El personal negó con la cabeza y dijo. Pero en este momento, Zhao Xia ya se acercó. Golpeó la mesa y exigió, Dime qué estaba haciendo justo ahora. Al ver la cara de Zhao Xia, el miembro del personal de repente reveló una sonrisa halagadora y dijo. Joven maestro Zhao. En la ciudad de Baidi, muchas personas conocían a Zhao Xia. Aunque Zhao Xia no estaba estudiando en la ciudad de Baidi, después de todo, todavía era de la familia Zhao. El niño justo ahora estaba ayudando a alguien a pagar una tarifa de cirugía. El miembro del personal parecía muy severo en este momento, pero cuando vio a Zhao Xia, inmediatamente le contó todo. ¿Yeshin? Zhao Xia miró la información del hombre, y luego pareció recordar algo, y de repente se burló, ¿quieres que te traten aquí? De ninguna manera. El dinero ha sido pagado, realicemos la operación de inmediato. Al mismo tiempo, Lin Xiu había regresado a la sala y luego le dijo al médico que todavía estaba en la sala. El médico se sorprendió un poco al ver que Lin Xiu regresaba tan pronto, pero en ese momento asintió y dijo. Saldré me prepararé. Cuando estaba a punto de salir, sintió vibrar su teléfono móvil. Sacó su teléfono móvil y contestó la respuesta, luego la expresión de su rostro cambió. Ya había salido por la puerta, después de colgar el teléfono, caminó de regreso. Lo siento, es posible que no pueda realizar la operación por el momento, el médico dudó por un momento, apretó los dientes y dijo en voz alta a Lin Xiu y los demás. ¿Por qué? Yishuangir se puso ansiosa cuando escuchó sus palabras. Los huesos de las extremidades de su padre estaban rotos, y si no se sometió a una operación para arreglarlos, ¿qué sucede si queda discapacitado? La cita de cirugía está llena, no puedo hacerlo, apretó los dientes. ¿Cuándo puedes hacerlo entonces? La mujer de mediana edad al lado frunció el ceño en este momento. Era amiga de los padres de Yishuangir y fue ella quien llamó a la ambulancia. No creo que pueda hacerlo esta tarde tampoco y, oh, en realidad, Lin Xiu se burló en este momento y luego dijo débilmente. Acabo de ver tu sala de operaciones, parece que no hay nadie. Tan pronto como salieron las palabras de Lin Xiu, la frente del hombre se cubrió repentinamente de sudor frío. De todos modos, simplemente no puedo hacerlo, ustedes deberían buscar otro hospital. El médico no sabía cómo responder en este momento y negó con la cabeza y luego se dio la vuelta para irse. Pero tan pronto como se dio la vuelta, se dio cuenta de que Lin Xiu ya estaba parado frente a él. ¿Qué deseas? El médico quedó desconcertado por Lin Xiu, y luego, inconscientemente, dijo en voz alta. ¿Pagué el dinero y me estás diciendo esto? Lin Xiu dijo con frialdad. Tú me puedes bajar y hacer que te devuelvan el dinero y dijo el doctor con labios temblorosos. Al ser mirado por Lin Xiu de esta manera, era como si lo mirara una serpiente venenosa, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Auge? Lin Xiu lo agarró del cuello directamente y lo levantó con una mano. Dime, ¿quién te hizo hacer esto? Lin Xiu dijo débilmente mientras lo miraba. El programa de operaciones está realmente lleno y, insistió el médico. Pero Lin Xiu no quería decir demasiadas tonterías con él. Lo levantó con una mano como si fuera un pollo y lo llevó a la sala. Abrió la ventana del piso al techo y lo colgó afuera. Hermano Lin Xiu, y Eshuangir se sorprendió cuando vio esto. Si Lin Xiu derribara al médico, definitivamente sería responsable. Entonces Lin Xiu estaría en un gran problema. La mujer de mediana edad también estaba asustada, y no esperaba que Lin Xiu, que parecía ser amable en este momento, arrojara a la gente por la ventana si no estaba de acuerdo con ellos. No. No, ah. El hombre estaba asustado en este momento, especialmente cuando miró hacia abajo, fue aún más aterrador. Era el piso 15. Cayendo todo el camino desde aquí, incluso los guerreros comunes morirán, y mucho menos una persona común como él. Todavía era joven, no quería morir. Dime, ¿quién te dijo que no te puedes operar? Lin Xiu continuó. En este momento, la expresión en el rostro del hombre cambió y pudo escuchar su ropa rasgarse. Mirando más de cerca, parecía que era porque Lin Xiu tiró de su cuello para levantarlo en el aire, su ropa no podía soportar el peso y estaba a punto de ser arrancada. Te diré. El hombre abrió mucho los ojos y dijo rápidamente. Ahora no podía importarle menos y su vida importaba más. ¿Oms? Lin Xiu resopló con frialdad, luego tiró de su cuerpo hacia la sala, aflojó la mano que tiraba de su cuello y preguntó. Estaba tan asustado por lo que sucedió hace un momento y sus piernas parecían estar un poco flojas. En este momento, estaba agarrado a la pared a su lado, y después de jadear por un momento, le dijo a Lin Xiu con voz temblorosa. Fue el vicepresidente quien dijo, no puedo hacer la operación por ti, vicepresidente. Lin Xiu se sorprendió y luego frunció el ceño. Ciertamente no conocía a este supuesto vicepresidente, pero ¿por qué quería que este médico hiciera esto? ¿Puedes hacerlo ahora? Sin embargo, Lin Xiu no pensó mucho en este momento, entrecerró los ojos al hombre y preguntó. Sí. Sí. Dijo el hombre rápidamente después de pensar en la horrible escena de hace un momento. Xiaohin, Xiaomei, apúrense y lleven al paciente a la sala de operaciones y realizaré la operación de inmediato. El médico miró a Lin Xiu como si estuviera mirando a una persona maléfica y dijo rápidamente. Las dos enfermeras asintieron cuando escucharon las palabras del médico, luego empujaron la cama del padre de Ye Shuangir hacia el otro lado. Hermano Lin Xiu, Ye Shuangir miró esta escena con una expresión preocupada como si quisiera seguirlos. No te preocupes, estará bien. Lin Xiu dijo con una sonrisa. Están realizando una operación, nosotros tampoco podemos entrar, solo esperar. Sí. Ye Shuangir miró a su madre, que todavía estaba en coma, pensó por un momento y luego asintió. Auge. En este momento, la puerta medio cerrada de la habitación se abrió de repente. La puerta golpeó la pared muy fuerte. Esos dos viejos están aquí. Un sonido vino de la puerta en un instante. Mirando de cerca, un hombre vestido con ropa de marca hablaba mientras fumaba un cigarrillo. Detrás de él, había más de una docena de hombres que parecían tener malas intenciones. Los cuerpos de estos hombres eran muy musculosos y parecían guerreros. Eres tú. La amiga de los padres de Ye Shuangir, es decir, la mujer de mediana edad, de repente tenía una mirada desagradable en su rostro cuando los vio. Oh. Tú también estás aquí, los enviaste aquí, ¿verdad? El hombre de repente resopló cuando vio a la mujer de mediana edad. ¿Es él? Lin Xiu señaló al hombre en este momento, luego le dijo a la ligera a la mujer de mediana edad. Ella contó lo que pasó antes. Los padres de Ye Shuangir alquilaron un automóvil y se dirigieron al aeropuerto para recoger a Ye Shuangir, pero no esperaban ser atropellados por un automóvil de marca durante el viaje y la otra parte no fue razonable. Sacaron al padre de Ye Shuangir del auto y luego le rompieron todas las extremidades. Sí, aunque la mujer de mediana edad estaba un poco asustada al mirar a estas personas, todavía dijo en voz alta. ¿Quién es este niño? El líder miró a Lin Xiu, luego dijo con un resoplido frío. En este momento, sus ojos escanearon el interior de la sala y sus ojos se iluminaron cuando vio a Ye Shuangir y Luoyue. Ye Shuangir era un tipo lindo, mientras que Luoyue era una belleza fría. Aunque eran dos tipos diferentes de chicas, ambas eran bellezas raras. Oye, ¿son sus hijas? El hombre tenía una mirada codiciosa, luego dijo en voz alta. Juega conmigo por unos días y dejaré este asunto. Por supuesto, dejaré que estos médicos traten a tus padres. A juzgar por el auto averiado que conducían, no deberías tener dinero, ¿verdad? Tú, desvergonzado. Ye Shuangir se enojó cuando escuchó las palabras del hombre. Ella, que no había dicho palabrotas antes, ni siquiera tenía nada para regañarlo. ¿Ella dijo que soy desvergonzada? El hombre señaló a Ye Shuangir y luego les dijo a las personas que estaban detrás. Ja ja ja. Cuando esas personas escucharon las palabras del hombre, se rieron a carcajadas. Como si acabaran de escuchar una broma hilarante. Te mostraré lo que es descarado en este momento. El hombre se burló, luego agitó su mano. Esas personas parecían conocer las intenciones del hombre y se acercaron, agarrando de inmediato a Ye Shuangir. ¿Qué es lo que quieres hacer? La expresión de la mujer de mediana edad cambió cuando vio sus movimientos. La ejecutaré justo aquí frente a todos ustedes, ja ja ja. El hombre se quitó el abrigo en este momento, luego dijo con una sonrisa obscena. Unos cuantos hombres musculosos entraron y estaban a punto de agarrar las manos y los pies de Ye Shuangir. Parece que te gusta mucho jugar, eh. Pero en este momento, Lin Shiu bloqueó a estos hombres. Golpéalo hasta la muerte. En la ciudad de Baidi, yo, Chen Jimquian, soy el rey del cielo. Dijo el hombre con orgullo. Haga clic, haga clic, haga clic. Pero tan pronto como bajó la voz, escuchó un sonido. Miró más de cerca y los hombres que acababan de entrar y querían atrapar a Ye Shuangir estaban tirados en el suelo. Lo que lo horrorizó aún más fue que los huesos de sus manos parecían estar rotos y dislocados. Tú, los ojos de Chen Jimquian se abrieron cuando vio esta escena. Mátalo. Siguiendo su rugido, las personas detrás reaccionaron en este momento y se precipitaron directamente, estaban a punto de abalanzarse sobre Lin Shiu. Hermano Lin Shiu. Ye Shuangir también estaba un poco preocupado al ver esta escena. Debido a su preocupación por Lin Shiu, casi olvidó que Lin Shiu tenía el poder aterrador que podía matar incluso a esos aterradores grupos de zombies. Lin Shiu miró la velocidad de los hombres que corrían y sacudió la cabeza. Lento, demasiado lento. ¡Bang! 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 Lin Shiu levantó el pie y lo pateó varias veces en un instante. Los hombres musculosos que saltaron por encima volaron y golpearon la pared en el pasaje trasero, aparecieron muchas grietas en la pared. ¿Alguien más? Lin Shiu dijo con intención asesina en sus ojos en este momento. Pero no estaban en la naturaleza en este momento, estaban en el centro de la ciudad de Baidi y todavía en el hospital. Alrededor había cámaras de vigilancia. Si mató a alguien, probablemente sería buscado por el gobierno federal. Lin Shiu reprimió por la fuerza su deseo de matarlo directamente y caminó hacia él lentamente, luego dijo a la ligera. Olvídalo, parece ser de la familia Chen. La mujer de mediana edad parecía haber pensado en algo y le dijo a Lin Shiu en voz alta. No me importa quién sea, esta es la consecuencia por ofenderme. Lin Shiu dejó escapar un resoplido frío, caminó directamente frente a Chen Jinquian y puso a Chen Jinquian en el suelo con dos clics. Haga clic, haga clic, haga clic. Hubo sonidos de huesos rompiéndose. Ah. El dolor violento de las extremidades hizo que Chen Jinquian gritara en voz alta. Así es como trataste con el tío ya hace un momento, ¿verdad? Lin Shiu dijo mientras miraba a Chen Jin, que yacía en el suelo. Pero este hueso aún podría conectarse de nuevo, te he dejado escapar con demasiada facilidad. Lin Shiu dijo con frialdad y comenzó a levantar el pie derecho. ¿Qué vas a hacer? Si te atreves a provocar a la familia Chen, estás muerto. Uno de los lacayos de Chen Jinquian que acababa de ser expulsado por Lin Shiu vio esta escena y su expresión cambió mientras luchaba por levantarse. Lin Shiu lo miró y luego pisó su brazo con un pie. Haga clic, haga clic, haga clic. Se oyó el sonido de huesos aplastados. Ah. Chen Jinquian dejó escapar un gemido doloroso en este momento, que resona en todo el pasillo. ¿Qué está sucediendo? Algunos miembros del personal médico se apresuraron y se sorprendieron al ver la situación en este momento. Oh, parece que están aquí para recibir tratamiento, pero es posible que hayan encontrado la puerta equivocada. Lin Shiu miró al personal médico que corrió y dijo débilmente. Al ver la débil intención asesina de Lin Shiu, el personal médico tembló. Somos de la familia Chen, date prisa, lleva a mi joven maestro a tratamiento primero, el hombre que fue expulsado por Lin Shiu no podía levantarse debido al dolor intenso, pero aún así le dijo al personal. Sus ojos estaban llenos de horror. Estaban acostumbrados a seguir a Chen Jinquian para cometer delitos en esta ciudad de Baidi, y esta era la primera vez que se encontraban en esta situación en la que se invertían los papeles. Y con Chen Jinquian golpeado así, definitivamente serían culpados por la familia Chen. Date prisa y date prisa y llama a la enfermera. Cuando un médico escuchó que el hombre dijo que era alguien de la familia Chen, su rostro cambió drásticamente. Pronto, cuando las enfermeras se llevaron a Chen Jinquian y a otros hombres heridos, el lugar quedó vacío al instante. La mujer de mediana edad miró a Lin Shiu con sorpresa. No esperaba que Lin Shiu fuera tan brutal. No deberías haber sido tan imprudente en este momento. Pero luego pareció pensar en algo y luego suspiró a Lin Shiu. Después de todo, este era el territorio de la familia Chen. Aunque Lin Shiu parecía un buen guerrero, incluso si es fuerte, puede luchar contra la familia Chen. Son miembros de la familia Chen, supongo que no te dejarán escapar tan fácilmente. No te preocupes, estoy aquí. Al ver a Ye Shuangir lanzando una mirada preocupada a Lin Shiu, Lin Shiu se frotó la cabeza y luego dijo con una sonrisa. Es Ye Shuangir originalmente quería decir algo, pero simplemente asintió. No sabía cuando Lin Shiu pareció volverse cada vez más maduro, y eso hizo que la gente se sintiera segura. Después de que termine la operación de tu padre, dejemos este lugar. Al ver como Lin Shiu y Ye Shuangir aún desconocían el horror de la familia Chen, la mujer de mediana edad les recordó. ¿Por qué no los matamos? Justo cuando la mujer de mediana edad quería seguir diciendo algo, Lin Shiu y Ye, que había estado en silencio, dijo a la ligera. ¿Matar, matarlos? Los ojos de la mujer de mediana edad se abrieron como platos en este momento, como si no pudiera creer las palabras de Lin Shiu y Ye. Debido a que Lin Shiu y Ye no ha hablado en este momento, parecía una niña muy tranquila y dulce. Pero lo que no esperaba era que simplemente dijera que mataran a esas personas tan pronto como hablara. Este contraste sorprendió a la mujer de mediana edad. Ejem, ella estaba bromeando. Lin Shiu miró a Ye Shuangir en este momento, luego a la sorprendida mujer de mediana edad, y luego dijo en voz alta. Las cejas de Luoyue se fruncieron ligeramente. Cuando estaba a punto de decir algo, vio los ojos de Lin Shiu y rápidamente entendió lo que quería decir Lin Shiu. Es una broma. Luoyue dijo a la ligera. Ye Shuangir se rió y dijo, Hermana mayor, eres tan linda. ¿Lindo? Luoyue se sorprendió cuando escuchó las palabras de Ye Shuangir. Esta palabra no coincidía con ella en absoluto. Lin Shiu vio esta escena y la encontró un poco divertida. H.M. y la madre de Ye Shuangir, que estaba acostada en la cama del hospital en este momento, movió su cuerpo ligeramente y abrió los ojos lentamente. Mamá. Ye Shuangir claramente notó esto y gritó sorprendido. ¿Juangir y? ¿Por qué estás aquí? La visión de la madre de Ye Shuangir todavía estaba borrosa, pero reconoció la voz de Ye Shuangir. Frotándose los ojos, pudo ver a Ye Shuangir frente a ella. En, mamá, ¿cómo te sientes ahora? ¿Estás bien? Ye Shuangir asintió y luego dijo con ansiedad. Estoy bien, ¿este es el hospital? ¿Dónde está tu papá? La madre de Ye Shuangir parecía haber pensado en algo en este momento y luego dijo con ansiedad. Papá ha ido a cirugía ahora, no debería haber mayor problema. Ye Shuangir le describió brevemente la situación a su madre. ¿Eres Lin Xiu? Dijo la madre de Ye Shuangir mientras miraba a Lin Xiu con los ojos bien abiertos. No nos hemos visto en dos o tres años, ¿verdad? Te has convertido en un joven apuesto. No. Lin Xiu dijo con una sonrisa. La mujer de mediana edad miró como Lin Xiu parecía un niño honesto, pero recordó lo vicioso que parecía Lin Xiu en este momento. Esto es, la madre de Ye Shuangir también vio a Ludoyue aquí. Al ver el rostro inexpresivo de Ludoyue, pero con rasgos extremadamente delicados, la madre de Ye Shuangir también se sorprendió. ¡Qué mujer más guapa! Ella es la novia de Lin Xiu. Los ojos de Ye Shuangir cambiaron, luego susurró al oído de su madre. La audición de Lin Xiu y Ludoyue fue muy buena y, por supuesto, pudieron escuchar las palabras de Ye Shuangir. Lin Xiu miró a Ludoyue, Ludoyue parecía no tener ninguna reacción y no sabía si era su expresión predeterminada o si estaba fingiendo que no la escuchó. Por cierto, Lin Xiu, te ves bastante fuerte ahora, eres casi un guerrero, ¿verdad? La madre de Ye Shuangir le dijo a Lin Xiu con una sonrisa en este momento. Porque sabía que Lin Xiu parecía un poco débil antes y siempre estuvo en el fondo. Pero Lin Xiu se veía mucho más fuerte que antes y tenía una mirada de confianza que nunca antes había visto. Mamá, el hermano Lin Xiu ha sido durante mucho tiempo un guerrero oficial, y esta mañana, fueron el hermano Lin Xiu y la hermana Ludoyue quienes vinieron a rescatarnos. Ye Shuangir dijo en voz alta en este momento. Luego también contó lo sucedido esta mañana. Bien, Lin Xiu finalmente se ha convertido en un hombre ahora. La madre de Ye Shuangir sonrió aliviada en este momento. Debido a que los difuntos padres de Lin Xiu tenían una buena relación con ellos, todos trataban a Lin Xiu como la mitad de su hijo. Después de que Lin Xiu ingresó a la escuela secundaria, se volvió más silencioso y de bajo perfil, por lo que pasó mucho tiempo desde que lo vio. Después de escuchar que Lin Xiu resultó ser una buena guerrera, también estaba muy feliz. No mucho después, el médico se acercó. Lin y señor Lin, la operación fue muy exitosa y el paciente debería despertarse pronto. Miró a Lin Xiu, como si pensara en cómo Lin Xiu casi lo tiró desde el piso 15 en este momento. Tembló levemente ante la idea. ¿Dónde está ahora? La madre de Ye Shuangir escuchó las palabras del médico y se levantó de la cama del hospital con entusiasmo, luego le dijo al médico. Está allí en la unidad de cuidados intensivos, dijo rápidamente el médico. Mirando más de cerca, ahora todavía tenía algo de sudor frío en la frente. Era obvio que todavía le tenía mucho miedo a Lin Xiu. Vamos a echar un vistazo también. Dijo Lin Xiu, mirando a Luoyue y Ye Shuangir. Todavía hay algunas cosas que necesito resolver en mi empresa, volveré primero. La mujer de mediana edad de antes le dijo en voz alta a la madre de Ye Shuangir en este momento. Está bien, Sufen, gracias por tu ayuda esta vez. La madre de Ye Shuangir asintió y luego agradeció a la mujer de mediana edad. Si no fuera por ella, nadie los habría enviado al hospital. Está bien. La mujer de mediana edad asintió en este momento y pareció pensar en algo y vaciló. Al final, ella no dijo nada. Poco después de irse, Lin Xiu y los demás se dirigieron a la unidad de cuidados intensivos del otro lado. La unidad de cuidados intensivos se veía mucho más elegante que la sala en este momento. El padre de Ye Shuangir estaba acostado en la sala en este momento como si estuviera profundamente dormido. Todavía había muchas gasas envueltas alrededor de su cuerpo y parecía que todo había sido arreglado. Los huesos y todo se han conectado, y con el mejor líquido de restauración, los huesos sanarán muy rápido. Esta noche puedes intentar caminar, pero te sugiero que es mejor descansar en la cama durante tres días. Debido a que Lin Xiu casi arroja al médico del piso 15 en este momento, sus manos temblaron al pensar en esto, y su actitud hacia Lin Xiu también fue muy respetuosa. Es Lin Xiu asintió. Me alegro de que esté bien, la madre de Ye Shuangir estaba sentada en la silla, observando al padre de Ye Shuangir que todavía dormía. Eso, en este momento, al ver a Ye Shuangir y su madre mirando al padre de Ye Shuangir que acababa de terminar la operación, el médico miró vacilante a Lin Xiu, que estaba de pie a un lado. Hablaremos allí. Lin Xiu parecía saber que quería hablar, pero era un inconveniente. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, el médico asintió rápidamente y luego se paró con Lin Xiu en el pasillo de la puerta. —Señor. Lin, no es que no quiera que lo traten, sino que nuestro vicepresidente me está presionando de nuevo y dijo el hombre con una sonrisa amarga. —¿Qué pasa? Lin Xiu levantó las cejas y luego dijo débilmente. —Él quiere que hagas los procedimientos de alta de inmediato. El médico dudó por un momento, pero apretó los dientes y le dijo a Lin Xiu. —No se me permitió realizar la operación en su pariente en este momento. —Todavía no se ha enterado, si lo hace, ya no puedo quedarme en el hospital. Dijo el hombre con una expresión amarga. Ahora era desagradecido por ambos lados. —¿Dónde está tu vicepresidente? Lin Xiu entrecerró los ojos en este momento y luego dijo débilmente. —No sé. El hombre recobró el sentido rápidamente mientras sacudía la cabeza, pensando en lo que podría hacer Lin Xiu. —Creo que otras personas deberían saberlo. Lin Xiu lo ignoró en este momento y luego caminó hacia el otro lado. El hombre se paró apresuradamente frente a Lin Xiu y dijo. —Oye, solo déjame ir. El vicepresidente no es una persona común. Él es un guerrero de rango 3 y si sabe que te lo dije, realmente estaré muerto. El hombre estaba llorando y rogando a Lin Xiu. Estaba asustado por Lin Xiu. Desde su punto de vista, Lin Xiu parecía ser un joven temerario e irrazonable. Incluso podría golpear al vicepresidente más tarde y eso sería problemático. —Entonces dime dónde está, tendré una buena conversación con él. Lin Xiu entrecerró los ojos en este momento y luego dijo débilmente. Este supuesto vicepresidente estaba haciendo esto para apuntar a los padres de Lin Xiu y Xuanguer. —¿Podría ser debido a la presión de la familia Chen? —No, no debería ser. Chen Jinkian de la familia Chen fue golpeado por él y era imposible que este asunto terminara tan fácilmente. —¿La persona que juega estos trucos debería ser, Zhao Xia? —En la oficina del segundo piso, no debes decirle que te lo dije. El hombre le rogó a Lin Xiu con las palmas juntas. Si el vicepresidente se entera, no podría sobrevivir en la ciudad de Baidi, y mucho menos en este hospital. —Sí. Lin Xiu asintió. —¿Eh? —¿A dónde fue Lin Xiu? Después de ver que su padre parecía estar bien, Yishuangir suspiró aliviado, luego se volvió para mirar hacia atrás y descubrió que Lin Xiu no estaba. Salió un rato. Lu Yui sabía lo que estaba pasando y dijo a la ligera en este momento. Yishuangir tenía un poco de curiosidad pero no pensó demasiado. Y Lin Xiu llegó rápidamente a la puerta de una oficina en el segundo piso de acuerdo con las instrucciones dadas por el médico. Miró la placa de identificación al costado que decía vicepresidente, oficina del Yao Yi. Lin Xiu miró la puerta de la habitación, entrecerró los ojos y luego la giró frente a la puerta. No estaba cerrado. —Lo sé, me ocuparé de eso lo antes posible, no se preocupe, joven maestro Zhao. Tan pronto como entró, Lin Xiu vio al llamado vicepresidente en el teléfono. Este vicepresidente parecía tener entre 40 y 50 años y se veía bastante musculoso. —¿Quién eres? En este momento, también notó que Lin Xiu entraba y frunció el ceño. Lin Xiu no respondió a su pregunta. Cerró la pesada puerta directamente, luego le sonrió al vicepresidente Li Aoyi y dijo, —¿Era Zhao Xia hace un momento? Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Li Aoyi se sorprendió y luego le gritó a Lin Xiu, —¿Quién eres? —Esta es mi oficina. —Si no tienes nada que hacer aquí, por favor vete. Parecía ser muy amenazante. No es de extrañar que el médico le tuviera tanto miedo en este momento. No funcionó en Lin Xiu en absoluto. Solo estoy aquí para informarle que mi tío Yese irá solo cuando se haya recuperado por completo. Porque este era el único hospital en la ciudad de Baidi. En el mundo futuro, los resfriados y las fiebres rara vez ocurrían e incluso si la gente los tuviera, podrían curarse simplemente comprando medicamentos en la farmacia. Y la medicina para la mayoría de las enfermedades se podía comprar en las farmacias, solo iban al hospital las personas con algunas enfermedades muy graves. Este hospital popular era el hospital más grande de la ciudad de Baidi y el único hospital. —HNG. Este es mi hospital. Liaoji ha vuelto en sí y le dijo a Lin Xiu con un grudido. —Si les pido que se pierdan, todos ustedes tienen que irse. Solo estoy aquí para informarte. Lin Xiu ignoró sus palabras y dijo a la ligera. —Ridículo. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Liaoji se irritó. En ese momento, hizo bolas con las manos y las venas azules de sus brazos sobresalían. En el momento siguiente, saltó sobre la mesa y corrió hacia Lin Xiu. —Debe darle una lección a Lin Xiu. Lin Xiu observó mientras agitaba su puño hacia él como si quisiera aplastarlo contra el suelo y mantuvo la calma, entonces Lin Xiu lanzó su puño derecho y chocó con su puño. —Auge. Con un sonido sordo, las pupilas de los ojos de Liaoji se contrajeron repentinamente y sintió la tremenda fuerza del puño de Lin Xiu. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. En el momento siguiente, su cuerpo voló directamente hacia atrás como una cometa con una cuerda rota, golpeando la pared detrás. —Maldición, Liaoji abrió mucho los ojos, apoyándose en su mano izquierda para sostener su cuerpo, y se levantó lentamente. En este momento, ya sentía un intenso dolor en su mano derecha. —Dolor, muy doloroso. —¿Cómo podría ser esto? —¿Cómo podría tener una fuerza tan poderosa? —Debes saber que el propio Liaoji era un guerrero de rango 3. Aunque los guerreros de rango 3 ya no podían ser considerados maestros en ciudades de segundo nivel como Baidifiti, seguían siendo abrumadoramente victoriosos contra los jóvenes guerreros ordinarios. —¿Quién eres exactamente? Liaoji dijo en voz alta mientras miraba a Lin Xiu. —Un guerrero que podía empujarlo hacia atrás definitivamente significaba que su rango era más alto, ¿podría ser un guerrero de rango 4? —Esto es imposible, este tipo se ve tan joven, pero ha alcanzado el rango 4. Liaoji estaba desconcertado, pero le tenía más miedo a Lin Xiu. —Dígale a Zhaoxia que si todavía quiere causar problemas, debe estar mentalmente preparado para sufrir las consecuencias. Lin Xiu no respondió a su pregunta directamente. Después de hablar, abrió la puerta de la habitación y salió. Es realmente doloroso y Liaoji vio a Lin Xiu irse y se sentó en la silla en este momento. Se tocó el puño derecho con la mano izquierda y sintió un hormigueo. Sacó un instrumento y tomó una foto, y pudo ver claramente que había algunos signos de grietas en sus huesos. Sus ojos se abrieron, y estaba incrédulo. De verdad se rompió los huesos en una pelea como esta. Cuando Lin Xiu regresó a la sala, descubrió que fuera de la sala ya había muchos soldados federales con uniformes de camuflaje y estaban bloqueando el camino en el piso 15. Todos estos soldados federales están armados con pistolas láser pesadas y parecían extremadamente bien equipados. La cara de Lin Xiu cambió cuando vio esta escena. Es él. Un hombre pareció ver a Lin Xiu regresar y de repente gritó. Mirando más de cerca, todavía había algunas cicatrices en la cara del hombre. Lin Xiu recordó claramente que era uno de los lacayos de Chen Xin. En este momento, todos los soldados federales totalmente armados apuntaban con sus pistolas láser a Lin Xiu. Él es la persona que lastimó intencionalmente a las personas. Date prisa, tráelo de vuelta. Sospecho que está en la lista de buscados del gobierno federal. Aunque Lin Xiu echó al hombre hace un momento, era obvio que su piel era realmente gruesa y todavía hablaba con arrogancia. Síganos hasta el departamento de policía federal. Un hombre de mediana edad con uniforme de policía federal estaba parado entre los soldados en este momento, mirando a Lin Xiu con indiferencia. Villano acusando a la víctima. Fuiste tú quien golpeó a mi padre primero. La voz de Yeshuangir también vino de la sala en este momento. Lu Yue salió de la sala directamente en este momento, luego miró a Lin Xiu, que tenía muchas pistolas láser apuntándole, y dijo. ¿Quieres matarlos? Mientras hablaba, sacó la espada larga envuelta en una tela blanca especial detrás de ella y dijo débilmente. Al verla sacar la espada larga, la mirada en sus ojos cambió. Las pistolas láser en poder de la mayoría de los soldados apuntaban a Lu Yue. Lo que más odio es cuando alguien me señala algo así. Lu Yue mostró una intención asesina en sus ojos. Mácala. Chen Xinqian llamó. Esos soldados que sostenían pistolas láser en Lu Yue deben apretar el gatillo directamente. Cuando Lin Xiu vio esta escena, la expresión de sus ojos no pudo evitar cambiar. Cuando estaba a punto de moverse, Lu Yue ya había tomado la delantera. Chasquido chasquido chasquido. Esos soldados que apuntaban con pistolas láser a Lu Yue estaban a punto de apretar el gatillo cuando vieron una gran cantidad de luz fría frente a ellos. Cuando volvieron en sí, se dieron cuenta de que la pistola láser en sus manos había sido cortada por la mitad. Al ver esta escena, de repente sintieron un escalofrío en la espalda. Si Lu Yue quisiera hacerles algo en este momento, probablemente les cortarían la cabeza directamente. Pensar en esto los hizo temerosos. ¿Sabes cuál es la consecuencia de luchar contra los soldados federales? Dijo el policía federal mientras miraba a Lu Yue. Aunque la fuerza que Lu Yue demostró hace un momento era demasiado aterradora, la calidad psicológica de la policía federal era muy buena y no parecía entrar en pánico. Al escuchar sus palabras, el rostro de Lu Yue se volvió más helado sin ningún cambio en la expresión. Solo sé que si continúan apuntándome con esta cosa, todos ustedes morirán. Indignante. Al escuchar las palabras de Lu Yue, la policía federal de repente se molestó mucho. Quiero preguntar, ¿los soldados federales simplemente tienen derecho a apuntar con pistolas láser a nuestras cabezas? En este momento, Lin Xiu también se acercó y se paró junto a Lu Yue, sus ojos escanearon a la gente. Tú y tú asaltaste a un buen ciudadano y lo discapacitaste. De acuerdo con la ley federal, debe ser detenido. Uno de los hombres gritó y Lin Xiu. Puede que tenga miedo, pero no pensó que, en tales circunstancias, Lin Xiu podría hacer otra cosa. ¿Qué derecho tengo? Soy el jefe del departamento de policía federal, Lu Yue. Los policías del departamento de policía de la federación se rieron cuando le dijo a Lin Xiu. De acuerdo con la ley de la federación, sin pruebas suficientes, me gustaría saber cuál es el castigo por tratar de arrestar a un soldado de mérito de una estrella usando tantos hombres. Lin Xiu preguntó a cambio. ¿Un mérito de una estrella? Cuando Lu Yue escuchó lo que dijo Lin Xiu, la mirada en sus ojos cambió cuando preguntó en estado de shock. Los méritos que obtendrían los soldados de la federación son según estrellas, de una estrella a cinco. Cuanto más altas sean las estrellas, más grande será la misión completada. No subestimes el mérito de una estrella, con estos tendrían prioridad en el uso del transporte público y la policía no puede arrestarlos. Ja 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 y deja de mentir. Solo se les dan a los soldados que han hecho grandes sacrificios. El mocoso, Chen Hinkun, comenzó a reírse a carcajadas. Lo que Lin Xiu dijo antes se había convertido en una broma. ¿Crees que te creería? Lu Yue miró a Lin Xiu y resopló. Lin Xiu lo ignoró y sacó la medalla especial de su bolsillo. Cada medalla otorgada tiene un código especial. ¿Conseguiste esto del mercado y crees que podrás engañar al director Lu Y? Cuando Lu Yue vio la medalla que Lin Xiu tenía en la mano, la expresión de su rostro cambió. Rápidamente sacó su teléfono y escaneó la medalla que estaba en la mano de Lin Xiu. Con la ayuda del sistema de la policía, pronto encontró la información sobre la medalla de una estrella. ¿Lin Xiu? La pantalla señaló claramente su nombre como Lin Xiu y también había una foto adjunta. Señor, Lin, lo sentimos mucho. Después de revisar la información que encontró, miró a Lin Xiu una vez más, pero ahora había una mirada respetable en su rostro. Ahora ahí. ¿Podrías dejar de apuntarme con esas pistolas láser? Lin Xiu señaló a los hombres detrás de Lu Yue que lo apuntaban con sus pistolas láser. ¿Qué estás haciendo? Bajen sus armas. Lu Yue se dio la vuelta y ordenó a los hombres que estaban detrás de él. Después de recibir las instrucciones, todos los soldados bajaron las pistolas láser que tenían en sus manos. Director Lu Ys. No te dejes engañar por él. Acaba de romper las cuatro extremidades del joven maestro Chen Y. El hombre de antes habló rápidamente al ver lo que sucedía a su alrededor. Callarse la boca. Lu Yue lo miró antes de volverse hacia Lin Xiu y dijo. Señor Lin, definitivamente investigaré este asunto con cuidado. Eh. Sobre este mocoso que está causando tantos problemas, ¿qué deberías hacer? Lin Xiu asintió con la cabeza y miró al hombre que estaba al lado del director Lu Y. Llévatelo de vuelta. Lu Yue lo miró y ordenó a sus hombres. Director Lu Y, no puede y la cara del hombre cambió inmediatamente. Justo cuando estaba a punto de defenderse, notó que todos los soldados alrededor le apuntaban con sus pistolas láser. Con esas grandes armas negras apuntándolo, rápidamente mantuvo la boca cerrada. Vamos. Lu Yue se sintió desconsolado cuando vio las pistolas láser que habían sido destruidas por Lu Yue, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No hubiera esperado que la persona que quería arrestar fuera un hombre que tenía una medalla al mérito de una estrella. Auge. Justo en ese momento, hubo un fuerte sonido que resonó en la habitación. Lin Xiu se dio la vuelta y notó que había una viga en el hombro de Lu Yue mientras estaba parada cerca de la entrada. También había un gran agujero que apareció en la pared opuesta a la entrada principal. La pupila de Lin Xiu se contrajo y se volvió hacia el hombro de Lu Yue. Su ropa ya estaba completamente quemada y también había sangre filtrándose a través de ella. ¿Quién fue? Lin Xiu se volvió loco después de ver lo que sucedió. Estaba claro que la lesión fue causada por un rayo láser y por el agujero que estaba en la pared opuesta a ellos, uno sabría lo aterrador que sería si realmente la golpeara. Bajar. Lin Xiu entró en la habitación y se lo contó a Yeshua Jerry a su madre. También han escuchado el fuerte ruido que venía del exterior y rápidamente reaccionaron de acuerdo a lo que les dijeron. Justo cuando Lin Xiu entró en la habitación, pudo ver que había otro rayo de rayos láser que se dirigía hacia él. Los rayos láser viajaban a una velocidad extremadamente rápida y, dado que eran de un francotirador, los rayos eran un poco más gruesos que las armas habituales, lo que también significaba que su daño sería mucho peor. Sin embargo, los reflejos de Lin Xiu fueron mucho más rápidos que los del resto. Estos pueden ser rayos que los demás no pudieron esquivar, pero fue algo fácil para Lin Xiu. ¿Francotirador? ¿Por qué hay francotiradores aquí? La cara del director Louis también se puso horrible. Con algo así sucediendo en la ciudad de Baidi, fue una vergüenza. Auge. Lin Xiu caminó hacia la ventana, la abrió y luego saltó por la ventana. El francotirador que estaba en el edificio opuesto también se sorprendió después de ver lo que estaba haciendo Lin Xiu. Miraron hacia abajo y notaron que Lin Xiu acababa de saltar de un edificio de 15 metros de altura. Con los edificios en el medio como su trampolín, pronto llegó al suelo. Pero, tan pronto como Lin Xiu llegó al suelo, levantó la cabeza y comenzó a correr hacia otro edificio. El francotirador pronto se dio cuenta de lo que estaba haciendo Lin Xiu cuando la mirada en sus ojos cambió. El francotirador empezó a empacar sus cosas y quería irse. Hermano Lin Xiu, ¿qué pasa? Yeshuangher sostenía su cabeza mientras estaba en el suelo. De repente pensó en él y se puso de pie para preguntarle. Yeshuangher, ten cuidado. La madre de Yeshuangher le dijo. Esta fue la primera vez que se encontraron con un francotirador. Si el francotirador no se ha ido, sería peligroso. Estamos a salvo ahora. Yeshuangher miró a su alrededor antes de decirle a su madre. Luego, miró hacia adelante y notó que la ventana estaba abierta. En cuanto a Lin Xiu, ya se había ido. Saltó por la ventana. Lui Wei también estaba de pie junto a la ventana. Tenía más experiencia y por eso no parecía nervioso. Tener un asesinato por parte de un francotirador mientras él estaba cerca ya era vergonzoso y el francotirador incluso disparó, lo que fue aún más vergonzoso. Haz que alguien revise ese edificio. Sí, señor. Este capítulo llega gracias a SQ Novela Ligeras, si te gusta dale like, comparte y suscríbete. Hermana Luoyue, ¿estás herida? Yeshuangher miró el suelo debajo de ellos antes de darse la vuelta y notar que la ropa en uno de sus hombros estaba quemada. También había sangre filtrándose a través de su ropa. No te preocupes por eso. Luoyue respondió suavemente y caminó hacia la ventana. Luoyue se sorprendió cuando vio a Luoyue caminando hacia él. Justo cuando estaba a punto de decir algo, notó que Luoyue ya había saltado por la ventana. Los ojos de Yeshuangher también se abrieron con sorpresa cuando vio lo que sucedió. Este era el decimoquinto piso. Sin embargo, en cuestión de segundos, ya podían ver a Luoyue en el suelo y parecía estar completamente bien. Esto, los ojos de Luoyue se abrieron cuando sintió que esto era increíble. Incluso si fueran guerreros de rango 6, aún sería posible que estuvieran libres de lesiones al saltar desde tales alturas. Cuando pensó en cómo Luoyue pudo cortar en pedazos todas las pistolas láser de sus hombres, se sintió aún más sorprendido. Podría ser y que estuvieran por encima del rango 6. Eso es imposible. En ese momento, Lin Shiu ya había entrado al edificio frente al hospital. Se subió al ascensor de alta velocidad y pronto llegó al piso más alto en cuestión de minutos. La puerta que da al balcón del piso más alto estaba cerrada con llave y la cerradura parece oxidada. Dios sabe cuánto tiempo lleva esta cerradura aquí. Parece que ese francotirador no entró por esta ruta. Lin Shiu no perdió el tiempo pensando. Lanzó un puñetazo y directamente rompió toda la puerta. Auge. Cuando Lin Shiu abrió la puerta, inmediatamente caminó hacia el balcón. Con un pie en el balcón, Lin Shiu ya podía sentir que había múltiples rayos láser en su cuerpo. Si fuera cualquier otra persona, no sería capaz de reaccionar lo suficientemente rápido y definitivamente sería golpeado por estos rayos láser. Pero, en ese mismo momento, el cuerpo de Lin Shiu movió una pulgada y todos los rayos láser no lo alcanzaron por completo. Aterrizaron en la pared detrás de él e instantáneamente se formaron múltiples agujeros en la pared. El francotirador no era la única persona aquí, había algunos más que se escondían aquí. Shiu Shiu Shiu. Sin darle tiempo a Lin Shiu para pensarlo, hubo múltiples rayos láser que aterrizaron sobre él nuevamente. Uno debe recordar que estos rayos láser viajan a una velocidad extremadamente rápida y con tantos de ellos al mismo tiempo, el objetivo definitivamente resultaría herido por estos rayos. Sin embargo, de vuelta en sus campos de entrenamiento, Lin Shiu ya ha realizado varias sesiones de entrenamiento similares a estas. Ni siquiera parecía nervioso mientras movía rápidamente su cuerpo por la habitación y esquivaba cada uno de los rayos láser. Mientras pensaba en cómo este francotirador había herido al Uruye, sus ojos se llenaron de inmediato con una intención asesina. Miró hacia arriba y vio que había unos hombres que se escondían detrás de una escultura de metal que estaba al otro lado del balcón. Tenían pistolas láser y apuntaban esos rayos a Lin Shiu. Lin Shiu no dudó después de ver esto y caminó directamente hacia ellos. Sin dejar rastro. Aunque tenía la habilidad de nivel diamante, era principalmente para esquivar. En cuanto a esta habilidad, ayudaría a aumentar su velocidad de viaje. La figura de Lin Shiu ahora era como una sombra que viajaba por la habitación. Ni siquiera tuvieron tiempo de verlo con cuidado y Lin Shiu ya apareció ante sus ojos. Cuando vieron la figura de Lin Shiu justo delante de ellos, la mirada en sus ojos cambió. Lin Shiu no planeó darles tiempo para reaccionar. Los golpeó con la mano derecha y arrojó sus pistolas láser al suelo. Patada en serie. Luego, la pierna derecha de Lin Shiu aterrizó sobre ellos y algunos de los hombres instantáneamente fueron arrojados por el balcón, cayendo directamente al suelo. Lui Wei y sus hombres todavía corrían hacia ese edificio y vieron algunas figuras que caían por el balcón. Bum bum bum. Hubo suaves gemidos cuando los hombres volaron hacia la calle. Sus ojos estaban muy abiertos, sus cerebros agrietados con sangre por todas partes. La cara de Lui Wei cambió incontrolablemente después de ver a estos hombres. Estos hombres, parecían haberse caído del balcón. Director. Estos hombres si parecen criminales buscados. Uno de los soldados recordó algo cuando vio a esos hombres en el suelo y rápidamente informó a su superior. Se buscan criminales. Lui Wei se sorprendió. Inmediatamente sacó su teléfono y se conectó a la aplicación. Escaneó los rostros de los hombres que habían muerto en el suelo y pronto encontró su información. Rápido. Echa un vistazo a lo que está pasando allá arriba. Lui Wei comenzó a entrar en pánico. Eran parte de un criminal de grado C. Había alrededor de 20 de ellos y el que los dirigía era un guerrero de rango 5. La cara de Lui Wei se volvió fea cuando pensó en cómo estos criminales estaban ahora en la ciudad de Baidi. Habría causado tantos problemas a la seguridad de la ciudad. Si algo sucediera, definitivamente llegaría al fondo de esto. Además, cuando pensó en cómo el líder de esta pandilla era un guerrero de rango 5, sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Pero no le quedaba tiempo para pensar en esto. Dirigió un grupo de soldados y se dirigió hacia el piso más alto de ese edificio. ¿Qué rango tienes? Lin Shiu acababa de deshacerse de algunos de ellos arrojándolos por el balcón cuando escuchó una voz profunda detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un grupo de hombres que lo miraban con una mirada malvada. El joven en el centro, que también fue el que le habló, tenía una cicatriz en la cara y se veía extremadamente feroz. Sus hombres, que estaban a su lado, sostenían maquinaria pesada y todos apuntaban a Lin Shiu. ¿Fue tu hombre quien disparó hace un momento? Lin Shiu los miró y preguntó. Todo su cuerpo estaba emitiendo una vibra peligrosa. Con Lin Shiu mirándolos, uno tras otro, estos criminales que estaban acostumbrados a matar a otros sintieron un escalofrío recorriendo su columna vertebral. No entendían cómo un joven podía tener un aura asesina tan fuerte. Permítame presentarme. Soy araña. El hombre con una cicatriz en la cara le dijo a Lin Shiu. Creo que ha habido un malentendido. Spider miró a Lin Shiu y explicó. Cuando Lin Shiu echó a sus hombres del balcón y después de sentir la fuerte intención asesina que tenía Lin Shiu, Spider supo que Lin Shiu no era un hombre común. Les costaría demasiado daño si decidieran luchar contra él. No se adaptaba a su estilo. ¿Quién fue? Lin Shiu todavía los miraba mientras preguntaba de nuevo. 7. Discúlpate con él, Spider agitó su mano y dio sus órdenes. Después de lo que dijo Spider, había un hombre que salió detrás de él y tenía un francotirador en sus manos. No lamento. Tenía una cara feroz y era obvio que no era alguien agradable, pero con la orden de Spider, no tuvo más remedio que disculparse involuntariamente con Lin Shiu. Todavía estaba pensando para sí mismo que todo habría sido mejor si tuviera éxito en este momento. Él no pensó que iba a fallar. Bueno, llamémoslo incluso ya que también has matado a algunos de mis hermanos. Spider dijo hacia Lin Shiu. Sin embargo, lo que vio fue que Lin Shiu levantó la pistola láser que estaba en el suelo. Kakak. Lin Shiu jugó con la pistola láser por un rato antes de apuntar hacia el hombre llamado Seven. ¿Qué deseas? Como francotirador, lo que más odiaba era que lo apuntaran a punta de pistola. Esto fue porque lo hizo sentir como si estuviera a punto de morir. ¿Qué estás tratando de hacer? La cara de Spider también se puso horrible. Nada. Cuando has decidido hacer algo, tienes que pagar el precio. Luego, sin dudarlo, Lin Shiu apretó el gatillo. Auge. Se disparó un solo rayo. Mover. La mirada en los ojos de Spider cambió y luego empujó a Lin Shiu. Su cuerpo se movió debido a Spider y el rayo láser no aterrizó en Seven. En ese momento, el francotirador, conocido como Seven, estaba en el suelo y ya se veía terriblemente pálido, cubierto de sudor frío. Estaba tan cerca. Los rayos láser podrían haberle disparado y ahora tendría un agujero en la cabeza. Pero antes de que pudiera respirar, pudo sentir que había algo en su cabeza. Se sentía como si le hubieran apuntado con un arma en la cabeza. Miró hacia un lado y vio a Lin Shiu que apareció a su lado de repente. Ahora, adiós. Lin Shiu lo miró y dijo con calma. Después de escuchar lo que dijo Lin Shiu, su expresión facial mostró que tenía miedo. Noi, auge. Antes de que pudiera terminar su oración, Lin Shiu ya había apretado el gatillo y un rayo láser inmediatamente atravesó su cabeza. En ese instante, hubo cosas sangrientas y lentas que salieron de su cabeza. Tu, Spider y sus hombres se sorprendieron cuando vieron a Lin Shiu apretar el gatillo. Lin Shiu acaba de matar a otro de sus hombres y no estaba contento con eso. ¿Y qué si lo matan? Lin Shiu lanzó una mirada a Spider antes de arrojar la pistola láser al suelo. ¿Y qué si lo matan? Solo por esta frase, el resto de ellos se quedaron sin palabras. La expresión facial de Spider se torció mientras apretaba su puño. Las venas de ambos brazos estaban reventando y eran muy evidentes. Era obvio para todos que Spider ahora estaba furioso. Mátalo. Araña gritó. Antes tenía miedo del poder oculto de Lin Shiu, pero ahora ya no le importaba. Lin Shiu tuvo las pelotas para matar a uno de sus hombres en esta situación. Si no mataba a Lin Shiu, nunca más podría liderarlos en el futuro. Auge. Tan pronto como Spider terminó y estaba a punto de dirigirse a Lin Shiu para deshacerse de Lin Shiu, Spider dejó escapar un suave gemido. Spider sintió un dolor intenso en todo su cuerpo y luego vio a una joven parada justo frente a él. Adiós. Luoyue lo miró antes de hablar con Spider. Tan pronto como Luoyue terminó, el cuerpo de Spider se dividió instantáneamente en dos y cayó al suelo. Había una gran cantidad de sangre que se derramó del cuerpo de Spider y toda la escena se volvió terriblemente sangrienta. Los hombres de Spider estaban estupefactos. Sus brazos, que sostenían las armas, comenzaron a temblar. Aterrador. Esto es extremadamente aterrador. Su líder era un guerrero de rango 4. Un guerrero de rango 4 se dividió en dos tan fácilmente. ¿Estás aquí? Lin Shiu se sorprendió y le preguntó a Luoyue. Es Luoyue asintió con la cabeza. Yo y yo y te lo ruego. Por favor déjame ir. Uno de los hombres tembló y se arrodilló en el suelo después de ver a Lin Shiu y Luoyue. Cuando el resto de ellos vio al hombre arrodillarse, el resto perdió la energía en su brazo para sostener sus armas y también se tiró al suelo, pidiendo misericordia. Aunque eran criminales buscados y ya se habían preparado para ser asesinados, eso no significa que estuvieran preparados para morir de esta manera. Su jefe ha sido partido por la mitad por una joven. Esta horrible escena los asustó tanto que casi se orinan en los pantalones. Dime. ¿Quién es el que te dijo que nos matarás? Lin Shiu los miró desde arriba y dijo con calma. No sabemos tan bien. Tan pronto como terminaron, vieron que la espada ensangrentada de Luoyue se colocaba justo enfrente de sus ojos. Es la familia Zhao. El tercer hijo de la familia Zhao fue quien nos contrató. Cuando uno de ellos vio la espada, recordó lo que podía hacer Luoyue. Pensó en cómo su líder, Spider, había sido cortado en dos pedazos y decidió contar lo que sabía sin dudarlo. No querían decirlo antes porque también estarían en muchos problemas si la familia Zhao los persiguiera. Sin embargo, no tenían otra opción. Ninguno de ellos quería ser dividido en dos mitades. Incluso si eso significara que estaría vivo por una hora más. ¿La familia Zhao? Al escuchar su respuesta, Lin Shiu entrecerró los ojos. Parece que Zhao Xia ha contratado a alguien más para vengarlo. Dame los contactos y cuéntame todo. Lin Shiu continuó hablando con ellos. De repente, las puertas del balcón se abrieron. Congelar. La voz gruesa de Luoyue resonó por todo el balcón y, justo detrás de él, había soldados con pistolas de rayos láser. Tan pronto como salió al balcón, vio a Lin Shiu, Luoyue y al grupo de criminales buscados que ahora temblaban en el suelo. Oh. Director Luy, usted también está aquí. Lin Shiu sonrió cuando vio que era Luoyue. Luoyue luego notó el cuerpo que estaba al lado de Lin Shiu y se sintió un poco mareado. Este hombre fue cortado por la mitad. Esto fue en defensa propia. No es ilegal, ¿verdad? Lin Shiu le preguntó a Luoyue. Todos estos hombres son criminales buscados de grado C. No es ilegal y podría solicitar una recompensa para los dos. Luoyue negó con la cabeza y dijo. Policía. Rápido. Arrestanos. Tienes razón. Somos los criminales buscados de grado C. Cuando el resto de ellos escuchó lo que dijo Luoyue, todos hablaron. No pudieron evitar que su cuerpo temblara. No solo le tenían miedo a Lin Shiu, sino que también le tenían más miedo a Luoyue. Estaban preocupados de que si la hacían infeliz, los cortaría en dos. Luoyue y sus soldados también se sorprendieron cuando vieron cómo reaccionaron estos hombres. Estos criminales pedían ser arrestados. Por cierto, la persona que los contrató es de la familia Zhao. Serás justo y honesto con respecto a este tema, ¿verdad? Lin Shiu miró a Luoyue y preguntó. Por supuesto. Luoyue ya sintió con la cabeza. Aunque había querido capturar a Lin Shiu, que estaba en el hospital, en la tarde después de recibir una llamada telefónica, Luoyue todavía era alguien justo. Haremos una investigación exhaustiva. Bien entonces. Lin Shiu asintió con la cabeza y se volvió hacia Luoyue. Él sonrió y dijo. Vamos. Después de verlos irse, Luoyue también instruyó a sus soldados y dijo. Tráiganlos de regreso a la estación. Sí, señor. Ya busqué sobre ellos. Cuando ambos estaban tomando el ascensor, Luoyue de repente habló con Lin Shiu. ¿Qué buscaste? Lin Shiu se quedó atónito cuando preguntó. La familia Zhao. Luoyue respondió mientras repasaba su teléfono a Lin Shiu. Lin Shiu tomó su teléfono y lo primero que notó no fue lo que se mostraba en la pantalla. En cambio, estaba más interesado en el teléfono que era tan delgado como una tarjeta y estaba cubierto de rosa. Tu teléfono es de color rosa. Se ve lindo. Lin Shiu gromeó. Cuando Luoyue escuchó la palabra lindo, se acercó, tratando de recuperar su teléfono, pero Lin Shiu se dio la vuelta y le impidió recuperarlo. Está bien. Bien. Me detendré. Déjeme ver. Lin Shiu se rió. Miró bien la información que estaba en la pantalla y todo era sobre la familia Zhao de la ciudad de Baidi. Si no fuera porque lo estaba leyendo, Lin Shiu nunca habría sabido que la familia Zhao era realmente poderosa y tenía un poder influyente masivo en la ciudad de Baidi. La familia estaba involucrada tanto en la política como en los negocios, por eso ese idiota era tan arrogante. Cuando bajaron al suelo, Lin Shiu echó un vistazo a la calle que tenían delante y había mucha gente que se dirigía en esa dirección. ¿Por qué no echamos un vistazo? Lin Shiu dijo hacia Luoyue. La ciudad de Baidi era bien conocida por sus comercios y las calles a su alrededor estaban llenas de comerciantes itinerantes. El significado de un mercader ambulante era aquellos que vendían cosas en la calle que habían encontrado en otros lugares. Había muchos de ellos y vendían cosas en lugares aleatorios cada vez. Vendían cosas como tarjetas de habilidad, trajes de combate, armas... Si tenían suerte, podrían encontrar algunos tesoros aquí. Luoyue lo pensó y asintió con la cabeza. Lin Shiu sacó su teléfono y llamó a Yeshuangher. Hermano Lin Shiu. ¿Estás bien? Al otro lado de la llamada telefónica, Yeshuangher exclamó de alegría. Por supuesto. Esos hombres han sido arrestados. Lin Shiu se rió mientras respondía a su pregunta. Genial. Yeshuangher dejó escapar un suspiro de alivio. Oh, por cierto, saldré con Luoyue ahora. Volveremos más tarde. En. Vamos. Después de informar a Yeshuangher sobre su paradero para que no se preocupara, Lin Shiu y Luoyue comenzaron a caminar por las concurridas calles. Después de un breve periodo de tiempo cuando llegaron a la esquina al final de la calle, Lin Shiu vio que había un grupo de guerreros que también vendían cosas. En sus tiendas, no solo tienen tarjetas de habilidades, también había trajes de combate, armas e incluso tesoros de la antigüedad. Mientras Lin Shiu y Luoyue caminaban hacia él, había muchos de ellos en las calles que los miraban. Como Lin Shiu era guapo y Luoyue era hermosa, ambos eran una hermosa pareja. Hermano, ¿te gustaría echar un vistazo? Preguntó el hombre que era dueño de la tienda al lado de Lin Shiu. Tengo muchas cartas de habilidad de todo tipo de géneros y... Lin Shiu echó un vistazo a las cosas que el hombre tenía para ofrecer. Las cartas de habilidad que tenía eran de niveles platino y oro, que ahora eran inútiles para Lin Shiu. Pero estas cartas de habilidades tenían patrones diferentes que parecían viejos. Parecían de hace una década. Tal vez, podría obtener algunas cartas de habilidad perdidas hace mucho tiempo en estas calles. Continuaron caminando hacia adelante y pronto terminaron una gran ronda. Había muchos guerreros que estaban aquí ya que esto se consideraba un mercado negro. Las cosas que se vendían aquí eran mucho más baratas que las de las tiendas. Si tuvieran buenos ojos, podrían obtener algo grandioso. Desde 2017, Lin Shiu vio un libro que le llamó la atención cuando abrió los ojos en estado de shock. En este mundo, los libros impresos fueron aniquilados. Por lo tanto, fue extremadamente sorprendente para él poder encontrar libros impresos en papel. Lo más importante fue que el libro se mantuvo en muy buenas condiciones. Hermano, tienes buenos ojos. Encontramos esto cuando atravesamos una de las áreas desiertas y el libro estaba guardado dentro de una caja de metal especial, por lo que no se pudriría hasta hoy. Lin Shiu asintió con la cabeza y echó un vistazo. La fecha de publicación escrita en él era el año 2017, que era la era en la que Lin Shiu estaba anteriormente. ¿Lo viste? Este libro se llama El Sistema de Actualización de Rango de Dios, un libro muy heroico. Simplemente no podía creer cómo la gente en 2017 sabía acerca de los guerreros y... El jefe todavía estaba ocupado recomendándoselo a Lin Shiu. Además, el autor es conocido como Master Minesweber. Suena genial, ¿verdad? Mira, también hay una foto. No pensé que el joven autor se vería tan guapo y... Lin Shiu se sintió un poco incómodo al escuchar los cumplidos exagerados del jefe. Ha leído varias novelas como esta y solo le resultó familiar porque era de su época. Oye y no te vayas. Hermano, si no te gustó este, tengo otro que se llama El dragón más grande. También es un gran libro, publicado en las mismas áreas. Ambos son antiguos y podrías venderlos por un alto precio y... Lin Shiu y Luoyue decidieron ignorarlo y caminaron en la otra dirección. Esta calle ya estaba llena, pero en el área frente a ellos, había una gran multitud. 300.000 monedas. 350.000. A medida que se acercaban, Lin Shiu escuchó a diferentes personas gritando a todo pulmón. Parecía una subasta. Una subasta por la tarjeta de habilidad. Dieron otro paso más cerca y vieron que la multitud estaba pujando por una carta de habilidad. El precio ha subido a 350.000 monedas. Esta tarjeta de habilidad de guerrero platino vale tanto. Uno de los guerreros miró la carta con desdén cuando escuchó el precio de la oferta. Bueno, eso es porque no sabes nada al respecto. Esta no es una tarjeta ordinaria. ¿Qué tarjeta de habilidad? Incluso la plata no sería tan cara, ¿verdad? Y el hombre todavía pensaba que era increíble. Después de todo, era sólo una tarjeta de habilidad plateada y era increíble que pudiera pujar por varios millones de monedas de la unión. Esta carta de habilidad plateada se llama Absorber. Es una habilidad que puede absorber la fuente de fuerza de otros guerreros. El hombre lo miró como si fuera un palurdo y le explicó. Aunque sólo puede absorber un poco, es una carta de habilidad poco común después de todo. Se considera raro, así que, por supuesto, es caro. 10 millones. En ese momento, un hombre levantó una mano y gritó. Cuando gritó, todos lo miraron. ¿Estaba loco? ¿Iba a gastar 10 millones de Union Coins en una tarjeta de habilidad plateada? ¿Absorber? Es esta habilidad tan mágica. Lin Xiu, que tenía muy buen oído, también escuchó lo que decían en este momento. Es cierto. Luoyue miró hacia adelante y vio la tarjeta de habilidad plateada en la mano del hombre. Lo queremos. Antes de que Lin Xiu pudiera decir algo, Luoyue se acercó y luego habló con el comerciante que estaba ofertando por esta tarjeta de habilidad. Tan pronto como Luoyue dijo eso, todos la miraron. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. ¡Qué hermosa mujer! Pero no había ninguna sonrisa en su rostro, se veía un poco fría. Señorita, estoy pagando 10 millones de monedas de la Unión y simplemente dijo que lo quería. El hombre que acababa de pagar 10 millones de monedas de la Unión miró a Luoyue y dijo con una mueca. ¡Jaja, son 10 millones de monedas de la Unión, puedes ofrecer más! Algunos hombres también se rieron en este momento. A los ojos de estas personas, Luoyue parecía sobresalir y no parecía una persona común, pero no podría desembolsar 10 millones de monedas de la Unión tan fácilmente, ¿verdad? O podrías pasar una noche conmigo, te pagaré uno millón de monedas de la Unión. Un hombre de mediana edad que parecía un poco gordo dijo con una sonrisa en este momento. Era la primera vez que veía a una mujer tan hermosa y le picaba el corazón. ¡Jajaja! Al escuchar sus palabras, la gente alrededor se rió en este momento. ¡Auge! Pero en este momento, el hombre de mediana edad sintió un dolor agudo en el estómago. La poderosa fuerza hizo que su cuerpo saliera volando directamente, golpeando la pared detrás de la cual se rompió y todo su cuerpo parecía estar incrustado en ella. ¡Límpiate la boca! Lin Shiu estaba parado donde estaba el hombre de mediana edad hace un momento, con el pie aún levantado. Estaba claro que el hombre fue expulsado por Lin Shiu. Cortejando a la muerte. Al ver esta escena, los hombres del gordo recobraron el sentido en este momento y todos corrieron hacia Lin Shiu. Estas personas eran todos guerreros y también tenían cuchillos largos y espadas en sus manos y estaban a punto de cortar a Lin Shiu. ¡Hum! Lin Shiu se burló cuando vio a los que atacaron. Se movió levemente y esquivó el ataque del primer atacante. Con un golpe de revés, lo loqueó y el hombre salió volando lejos. Mirando a los que continuaron atacando, Lin Shiu no dudó en absoluto y continuó agitando los puños. En menos de unos segundos, todos fueron eliminados. Esta escena dejó estupefactos a todos los que lo rodeaban. Ese hombre de mediana edad era un matón bien conocido en este mercado negro. Su fuerza también rondaba el rango 3 y el más débil de sus subordinados rondaba el rango 2. Pero lo que no esperaban era que Lin Shiu los noquearía tan fácilmente. La fuerza de este joven, era de rango 4. Con este pensamiento, las caras de estas personas se volvieron desagradables. Las personas que se rieron de Lin Shiu y Luoyue ahora se quedaron calladas. Lo quiero. Luoyue dijo con indiferencia al jefe en este momento. Esto, el jefe vio que Lin Shiu era tan poderoso y estaba un poco asustado. Lo pensó y recordó que si Lin Shiu causa problemas en las ofertas del mercado negro, habría alguien que vendría y se ocuparía de Lin Shiu. En ese momento, incluso si Lin Shiu tiene la fuerza de un guerrero de rango 4, todavía tendría que sufrir las consecuencias. Con este pensamiento, dejó escapar un suspiro de alivio y luego dijo con severidad. De acuerdo con las reglas, esto es para licitar. Este señor puja 10 millones. Si, si no puedes sacar 10 millones de inmediato, esta tarjeta de habilidad es mía. El hombre intervino en este momento. Pero ahora su tono obviamente se había vuelto más cauteloso y no se atrevía a decir nada más. 15. Luoyue dijo a la ligera. 15 millones de monedas de la unión. Cuando la gente alrededor escuchó las palabras de Luoyue, hubo un alboroto. Nadie esperaba que esta joven dijera eso. Eres capaz de permitírtelo. El hombre que ofreció 10 millones de monedas de la unión miró a Luoyue con una mirada sombría. Estaba a punto de obtener esta carta de habilidad, pero Luoyue apareció de repente y le dio una patada, lo que lo enfureció de inmediato. Luoyue lo miró como si estuviera mirando a un idiota, lo que lo irritó aún más. Estoy pagando 18 millones. El hombre apretó los dientes en este momento. Aunque estaba más allá de su presupuesto, todavía era asequible. Fueron 18 millones de monedas de la unión. Esto fue doloroso. 30 millones. Luoyue dijo a la ligera. Está loca. El resto de la gente se sorprendió. No esperaban que Luoyue comprara esta tarjeta de habilidad plateada a un precio tan alto. En este momento, los alrededores estaban en silencio y los ojos de todos estaban puestos en Luoyue. El titular de esa tarjeta estaba incrédulo en este momento. Originalmente quería ponerlo en oferta solo para ganar algo del dinero, pero aunque esta habilidad de absorción es muy fuerte de acuerdo con la descripción de la habilidad, en el combate real, no podía absorber gran parte de la fuerza de la fuente de la otra parte. Era una tarjeta de habilidad bastante inútil. Yo y los ojos del hombre se abrieron como platos. En ese momento, quería decir algo pero no podía decirlo. Si Luoyue dijo 20 millones de Union Coins, podría continuar luchando por ello, pero no esperaba que Luoyue dijera 30 millones directamente, lo cual estaba más allá de lo que podía pagar. Dámelo. Luoyue miró a estas personas y luego dijo débilmente. En el momento siguiente, sacó su teléfono móvil y lo usó para deslizar directamente 30 millones de monedas de la unión al jefe. ¿Tienes tantas monedas de la unión? Lin Xiu susurró mientras miraba los deslumbrantes ceros que se mostraban en el teléfono de Luoyue. Lin Xiu estaba un poco estupefacto. Esa fue una gran cantidad de monedas de unión, demasiadas para contar la cantidad de dígitos. No esperaba que Luoyue fuera una mujercita rica. Los obtuve al completar tareas antes. Luoyue dijo rotundamente. No solo era Lin Xiu, sino que algunas personas con buena vista también vieron el saldo que se mostraba en el teléfono cuando Luoyue estaba transfiriendo dinero al comerciante. Aunque no podían ver los números específicos, podían ver que había innumerables dígitos seguidos y sabían que debía tener muchas monedas de unión. Algunas personas con malas intenciones tuvieron un cambio de expresión en este momento. ¿Está todo bien ahora? Luoyue miró al comerciante que sostenía la tarjeta Absorber y luego dijo débilmente. Sí, sí, te lo daré. El comerciante estaba eufórico en este momento. Esta carta de habilidad fue descubierta por casualidad en una ruina en algún lugar y no costó nada. Lo vendió por más de 30 millones ahora, ¿cómo no iba a estar feliz? En este momento, era todo sonrisas, luego sostuvo la tarjeta de habilidad con ambas manos y se la presentó a Luoyue. Luoyue tomó la tarjeta de habilidad y luego le dijo a Lin Xiu, vamos. Sí. Lin Xiu asintió. Aunque se vendieron muchas cosas aquí y bastantes cosas raras, no había muchas cosas que fueran útiles para Lin Xiu y nada le llamó la atención. Maldita sea. El hombre que acaba de hacer una oferta para comprar esta tarjeta de habilidad Absorber, apretó los puños y miró las espaldas de Luoyue y Lin Xiu que se retiraban, temblando de ira. Había estado codiciando esa tarjeta de habilidad durante mucho tiempo y estaba a punto de obtenerla, pero no esperaba que Luoyue realmente se interpusiera en su camino. ¿Cómo podría esto no hacerlo sentir enojado? Señor. Liuzón. En este momento, un grupo de personas se acercó desde el otro lado. El líder era un hombre calvo y la carne de sus mejillas lo hacía parecer muy siniestro cuando sonreía. Tú eres y cuando alguien lo llamó por su nombre, el hombre se sobresaltó y no parecía reconocer al hombre frente a él. Lin Xiu, jefe del grupo de mercenarios tigre. El hombre calvo sonrió en este momento, mostrando dos filas de dientes ligeramente amarillentos. El grupo de mercenarios tigre. Al escuchar este nombre, la mirada en los ojos de Liuzón no pudo evitar cambiar. Aunque no vio a los miembros de este grupo mercenario, había oído hablar de ellos. Este era un fuerte grupo de mercenarios atrincherado en la ciudad de Baidi y se decía que también había guerreros de rango 6 en él. Este grupo de mercenarios a menudo ingresaba a áreas peligrosas para obtener algunos objetos raros y luego los colocaba en el mercado negro aquí. No esperaba ver a estas personas hoy este hombre calvo resultó ser su líder. Este tipo es un guerrero de rango 6, ¿verdad? Con este pensamiento, Liuzón se volvió respetuoso. Aunque tiene mucho dinero, no se puede comparar con este guerrero de rango 6. Señor. Lin, me pregunto qué pasa. Liuzón le dijo respetuosamente. ¿Querías esa tarjeta de habilidad en este momento? Lin Zen miró a Liuzón y dijo en voz alta. Así es. No había nada que ocultar, así que Liuzón la sintió. ¿Lo querrías si recuperara la tarjeta de habilidad y te la vendiera? Lin Zen miró a Liuzón y dijo en voz alta. Liuzón quedó atónito, luego miró a los miembros de Aspecto Feroz del grupo de mercenarios Tigre y rápidamente se dio cuenta de lo que querían hacer. Liuzón vaciló, luego apretó los dientes y dijo. Sí. Te daré 20 millones de monedas sindicales. Bueno, claro, espera mis noticias. Lin Zen asintió, luego le dio unas palmaditas en el hombro y dijo en voz alta. Obviamente no quería esta tarjeta de habilidad plateada, pero notó el saldo que se muestra en el teléfono de Luoyue en este momento. La vista de este guerrero de rango 6 era muy buena y el saldo que se mostraba era de decenas de miles de millones de monedas de la unión. Para un guerrero de rango 6, decenas de miles de millones seguían siendo un gran número. Parece que alguien tiene los ojos puestos en nosotros. Cuando Lin Xiu y Luoyue caminaron hacia el otro lado de la calle, Lin Xiu levantó las cejas y luego dijo débilmente. Cuando Luoyue transfirió el dinero al jefe comerciante, Lin Xiu sintió que muchas personas revelaron una mirada de codicia. Solo mata. Luoyue no dijo mucho. En lo que a ella respectaba, cualquier cosa que la amenazara sería tratada directamente. Si una espada no funcionó, entonces dos espadas. Lin Xiu se sonrojó de vergüenza. Esta chica es una persona realmente violenta. Cuando caminaron hacia el frente, el entorno circundante se volvió un poco diferente. Si el área exterior parecía una metrópolis con un estilo de ciencia ficción, este lugar era como si estuvieras en un barrio pobre en el mundo de la ciencia ficción. Las casas de acero alrededor parecían haberse oxidado debido al paso del tiempo. Aquí tienes. Cuando caminaban por esta calle, Luoyue le entregó a Lin Xiu la tarjeta de habilidad plateada. ¿Eh? Lin Xiu se sorprendió y aún no había recuperado el sentido. Lo aprendes. Luoyue dijo a la ligera. ¿No lo quieres? Lin Xiu estaba un poco desconcertado ahora. Pensó que Luoyue compró esta tarjeta de habilidad porque ella la quería. Lo compré para ti. Luoyue dijo. Conozco esta habilidad. ¿Tú lo haces? Antes de que Lin Xiu recuperara el sentido, Luoyue había sacado un cristal extraño y miró a Lin Xiu, mira. Mientras hablaba Luoyue, el cristal extraño se convirtió instantáneamente en una cosa transparente parecida al vidrio. Maldición. Los ojos de Lin Xiu se abrieron cuando vio esta escena. Porque Lin Xiu notó que Luoyue había absorbido completamente la energía de este extraño cristal en un instante. Este es el efecto de la técnica de cultivo junto con absorber. Luoyue miró a Lin Xiu que estaba en estado de shock y dijo en voz baja. El uso de la técnica de cultivo no solo podía absorber la energía en el aire, sino también la energía en los cristales impares, pero en general, la velocidad de absorción era muy lenta. No esperaba que Luoyue lograra absorber toda la energía en un cristal o en un abrir y cerrar de ojos. Debes saber que después de que se absorbe la energía del cristal o, parte de ella penetra en tus células para mejorar y evolucionar tus células y la otra parte se convertirá en fuente de fuerza para almacenar en el cuerpo del guerrero. Si pudiera ser absorbido tan rápido, mientras hubiera cristales extraños alrededor durante la batalla, la fuerza de la fuente de uno nunca se agotaría. Sin embargo, cuanto mayor sea el nivel de cristales impares, más lenta será la velocidad de extracción. Como si supiera lo que estaba pensando Lin Xiu, Luoyue dijo en voz alta en este momento. Ya veo, dijo Lin Xiu un poco frustrado. Si la energía de un cristal extraño avanzado pudiera absorberse tan fácilmente, sería realmente asombroso. Absorber es muy especial, no es una habilidad común. Tal vez podrías encontrar sus otras funciones. Luoyue miró a Lin Xiu y continuó diciendo en voz alta. Si. Lin Xiu asintió, luego, después de mirar la tarjeta de habilidad en su mano, le dijo a Luoyue. Regresaré y te devolveré las monedas de la unión. Después de todo, eran 30 millones de monedas de la unión, por lo que Lin Xiu estaba un poco avergonzado de tomarlo. Silbido. Pero en este momento, Luoyue tomó directamente la espada y señaló a Lin Xiu. Maldición. Lin Xiu vio la luz fría parpadear y la espada larga estaba a punto de atravesarlo. Se sorprendió y esquivó instintivamente. Lin Xiu ha practicado la tarjeta de habilidad de diamante. Sin rastro, por lo que fue muy fácil esquivar este golpe. Además, Luoyue no tenía ninguna intención de matarlo. Tu, justo cuando Lin Xiu quería decir algo, vio a Luoyue caminando hacia el frente sin mirar atrás. Al ver esta escena, Lin Xiu estaba desconcertado. Aunque Lin Xiu todavía tenía 20 años, incluidos los años de su vida anterior, todavía no entendía a las chicas. Fue porque él dijo que le iba a devolver las monedas de la unión y ella se enojó. Oye, espérame. Cuando vio que Luoyue ya había caminado una distancia, Lin Xiu llamó. El callejón aquí tenía muchos edificios de acero, pero parecía que todos estaban oxidados debido a su era. Lin Xiu todavía podía ver a algunas personas viviendo aquí de vez en cuando, todos estaban vestidos de manera muy simple. En una gran ciudad como la ciudad de Baidi, todavía había aldeas urbanas ocultas, Lin Xiu no pudo evitar sentirse un poco emocional. No vayas tan rápido. Mientras Lin Xiu lo perseguía, Luoyue pareció detenerse. Salga. Luoyue se quedó en su lugar en este momento, luego dijo débilmente. Salga. Lin Xiu reaccionó rápidamente como si hubiera pensado en algo, luego miró hacia atrás. Pero el callejón estaba un poco oscuro, parecía que no había nadie. Silbido. Luoyue tenía una piedra en la mano y al momento siguiente la arrojó con su fuerza. La piedra parecía ser como una bala e instantáneamente penetró la pared en la esquina. Apareció un agujero en la pared. Ah. Un grito resonó en este momento. Tras una inspección más cercana, un hombre en la esquina se cubrió el brazo ensangrentado cuando el arma que sostenía cayó al suelo debido al fuerte dolor. Salga. Luoyue ignoró los lamentos del hombre y continuó hablando en voz alta. Papata. Cuando Luoyue gritó, en este momento, hubo una ronda de aplausos. Mirando más de cerca, varias personas aparecieron en la parte delantera y trasera de este callejón. Lin Xiu se sorprendió al ver esto. Justo ahora, no lo sintió en absoluto. ¿Cómo supiste? Dijo el hombre calvo parado al frente mientras miraba a Luoyue. También son personas del mundo subterráneo. Luoyue dijo sin responder a su pregunta mientras miraba a Lin Xiu. Mundo subterráneo. Al escuchar estas palabras, la mirada en los ojos de Lin Xiu cambió. Esta no era la primera vez que escuchaba este término y el hermano de Luoyue también era del mundo subterráneo. Pensando en la fuerza de Luoyue, Lin Xiu todavía estaba un poco emocional. La fuerza de ese tipo era de hecho un poco anormal. Ya veo, no es de extrañar que supieras que estamos aquí. El hombre calvo era Lin Xiu, el jefe del grupo de mercenarios tigre. En este momento, miró a Luoyue y se dio cuenta de repente. Chico, ¿sabes quién es ella? Lin Xiu, que estaba de pie junto a Luoyue, y luego dijo con frialdad. Ella también debe ser del mundo subterráneo. Debería haber mucha gente que murió en sus manos, ¿verdad? Así que lo que. Lin Xiu ignoró sus palabras y dijo con indiferencia. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, Luoyue miró inconscientemente hacia Lin Xiu y vio que el Lin Xiu que acababa de conocer al principio era un estudiante muy inmaduro. Ahora, parecía haber crecido. Su perfil lateral parecía como si hubiera sido tallado meticulosamente por Dios, se veía muy estructurado. En este momento, apareció un toque de dulzura en los ojos de Luoyue, pero se ocultó rápidamente. Ajaja, niño, tan valiente. Lin Xiu se rió, luego le dio a Lin Xiu un pulgar hacia arriba y dijo. Sin embargo, será mejor que saques las cosas obedientemente. Al momento siguiente, Lin Xiu reprimió su sonrisa y les dijo a Lin Xiu y Luoyue. ¿Qué deseas? Lin Xiu entrecerró los ojos y dijo en voz alta. Ahora Lin Xiu podía sentir que la fuerza de estas personas era extraordinaria y que la fuerza de esta cabeza calva debería ser casi la misma que la suya. Pero esto no era lo que le importaba a Lin Xiu. Lo que preocupaba a Lin Xiu era que estas personas parecían un poco diferentes de los guerreros comunes. Sintió que sus cuerpos estaban llenos de un aura muy incómoda. Estas son personas en el mundo subterráneo. La tarjeta de habilidad en este momento, así como todas las monedas de la unión de esta belleza y ustedes pueden irse. Lin Xiu miró a Lin Xiu y Luoyue y dijo débilmente. Para él, la situación actual no era diferente a atrapar una tortuga en una urna. Lin Xiu y Luoyue definitivamente no tuvieron oportunidad de resistir. Aunque sintió débilmente que la fuerza de Lin Xiu y Luoyue no era mala, especialmente Luoyue, que podía sentir su existencia, definitivamente sería más fuerte. No importa cuán fuertes fueran, no podían ser mejores que ellos, después de todo, había una diferencia de edad. Ella es sólo una niña, ¿qué tan increíblemente fuerte podría ser? Lin Xiu estaba lleno de confianza. Déjame darte un consejo también. Lin Xiu sonrió sin ira. Los miró y luego continuó sonriendo. Saquen todas sus cosas valiosas y nos olvidaremos de este asunto. Estas personas nunca pensaron que Lin Xiu se atrevería a decir eso. En esta situación, no importa que él no tuviera miedo, pero en realidad se atrevió a amenazarlos a cambio. ¿No es esto simplemente cortejar a la muerte? Ja ja ja, gran amigo, basta de agallas. Lin Xiu se echó a reír, luego apareció una intención asesina en sus ojos, dale una lección. Cuando Lin Xiu dijo eso, varios hombres en la parte delantera y trasera se acercaron rápidamente a Lin Xiu. Estas personas eran diferentes de los guerreros ordinarios. Eran muy rápidos, especialmente en este callejón ligeramente sombrío. Parecían sombras negras. Y lo que hizo que Lin Xiu lo encontrara aún más increíble fue que estos tipos parecían poder ocultar su aura. Si no fuera de día, incluso si estuvieran cerca de Lin Xiu, Lin Xiu podría no haberlos notado. Pero Lin Xiu no dudó más. Cuando estaban a punto de alcanzarlo, Lin Xiu estiró su mano derecha directamente detrás de su espalda y sacó la lanza Dark Edge envuelta en tela blanca de su espalda. ¡Dan dan dan! Con la lanza en la mano, Lin Xiu golpeó el arma de los hombres e hizo un sonido claro. Tormenta torrencial de rosas. Lin Xiu no dudó en usar sus habilidades directamente y la lanza que perforó se transformó en cientos en un instante. Los hombres que iban a cortarle la cabeza a Lin Xiu se sorprendieron repentinamente. Obviamente no esperaban que Lin Xiu balanceara la lanza tan rápido y era como si cien personas los estuvieran apuñalando con una lanza al mismo tiempo. ¡Ah! Un hombre fue tomado por sorpresa y la lanza de Lin Xiu lo apuñaló docenas de veces. Parecía que una bala de gran calibre lo había convertido en un colador. ¿Qué? La expresión complaciente de Lin Xiu se volvió extremadamente desagradable cuando vio esta escena. No tenía idea de que Lin Xiu sería tan fuerte. La mirada en sus ojos cambió. En el momento siguiente, con un movimiento violento de su mano derecha, un objeto corto, oscuro y afilado atravesó a Lin Xiu. Dan. Pero al mismo tiempo, una luz blanca brilló frente a Lin Xiu y descubrió que su arma oculta había sido golpeada contra la pared al lado y que el arma afilada oculta estaba directamente incrustada en la pared. Los ojos de Lin Xiu se abrieron y antes de que pudiera reaccionar, la figura de Ludoyue apareció frente a él. Ella estaba inexpresiva, sosteniendo su espada larga a punto de atravesar su cabeza. Dan. En este momento crítico, Lin Xiu reaccionó y con un movimiento de su mano derecha bloqueó la espada de Ludoyue. Mirando con cuidado, Lin Xiu en realidad llevaba una garra de acero en la mano. Esta no era una garra de acero ordinaria, estaba hecha de materiales especiales y su dureza y nitidez no eran comparables a las armas ordinarias. De lo contrario, la espada larga de Ludoyue habría penetrado la palma de su mano que se resistía. ¿Quién eres exactamente? Dijo Lin Xiu, mirando a Ludoyue. Aunque acababa de adivinar que Ludoyue también era del mundo subterráneo, no esperaba que la fuerza de Ludoyue fuera tan aterradora. Era un guerrero de rango 6, pero antes de que pudiera ver claramente los movimientos de Ludoyue, ella casi le corta la cabeza con una espada. Ludoyue no le respondió y continuó atacándolo con una espada larga. Mientras Ludoyue continuaba balanceando la espada larga, parecía haber una tenue luz blanca sobre ella. Dan dan dan. Lin Xiu bloqueó frenéticamente los ataques de Ludoyue con sus manos con garras de acero, pero la ofensiva de Ludoyue fue demasiado fuerte y estalló un aura de espada aterradora en esta espada larga, haciendo que aparecieran bastantes agujeros en su ropa al instante. Mátalo. Sin embargo, Lin Xiu era un guerrero de rango 6 después de todo y era alguien del mundo subterráneo que a menudo vivía al filo de la navaja. Tiene una rica experiencia en combate. En este momento, Ludoyue no pudo matarlo. Mientras Lin Xiu fuera asesinado primero, Ludoyue definitivamente perdería la calma. Entonces, tendría más oportunidades. Al escuchar el rugido de Lin Xen, todos los demás miembros del Tijer Mercenary Group atacaron a Lin Xiu. Ola de llama del trío de habilidades doradas. En este momento, uno de los hombres musculosos saltó alto, sosteniendo un enorme sable en ambas manos y cortando hacia Lin Xiu de arriba a abajo. En este momento, el sable estalló con llamas rojas y luego formó una enorme forma de media luna, corriendo hacia Lin Xiu. Un total de tres enormes llamas en forma de media luna cargaron hacia Lin Xiu. Lin Xiu levantó la vista y vio esta escena, la expresión de su rostro no pudo evitar cambiar. Esta cosa parecía realmente aterradora, pero para Lin Xiu, todavía no representaba ninguna amenaza. La lanza larga en la mano de Lin Xiu dibujó un arco, asustando a todos los que lo rodeaban que querían atacar a Lin Xiu para que se retiraran. Mirando las llamas que corrían por el aire, Lin Xiu dijo con indiferencia. Solo habilidad de oro, eh. Tan pronto como habló, la lanza en su mano de repente apuntó hacia el aire y una gran cantidad de llamas fueron liberadas de la lanza en un instante. Las llamas brotaron directamente de la punta de lanza de la lanza Dark Edge e instantáneamente se convirtieron en pájaros en llamas. La aparición de los pájaros en llamas hizo que el callejón oscuro de repente se volviera inusualmente deslumbrante. Y estos cientos de pájaros en llamas se precipitaron hacia el cielo y todos se juntaron, formando un enorme Fénix en llamas. ¿Esto y qué está pasando? La temperatura alrededor se volvió extremadamente alta en este momento y esas casas cubiertas de hojalata parecían arder debido al aumento de temperatura. Los tres cortes de llamas golpearon el cuerpo del Fénix en llamas, pero el Fénix en llamas parecía no ser molestado mientras se precipitaba hacia el hombre que lanzó las habilidades en el aire. El hombre vio que su trío Flamme Wabe estaba completamente bloqueado por el Fénix en llamas que apareció y había una mirada de horror en sus ojos. Pero ahora no había otra manera, este enorme Fénix en llamas ya estaba cargando hacia él. La temperatura del Fénix en llamas era demasiado alta, si lo golpea, su cuerpo probablemente se derretiría. Vete al infierno. El hombre rugió en voz alta en este momento y toda la fuerza de la fuente en su cuerpo se movilizó. En el momento siguiente, la espada en ambas manos se cortó de nuevo. Un enorme aura de espada estalló como si estuviera a punto de cortar el Fénix en llamas por la mitad. Pero lo que no esperaba era que el aura de la espada aterradora golpeara al Fénix en llamas que cargó. Aunque pareció dividirse por la mitad instantáneamente, en el momento siguiente, el Fénix en llamas se reunió de nuevo. Golpeó su cuerpo directamente, ahogando todo su cuerpo en llamas. Auge. En el momento siguiente, cuando el Fénix en llamas desapareció lentamente en el aire, un esqueleto que estaba un poco carbonizado cayó directamente del aire. Después de todo, era un guerrero de rango 5 y su cuerpo había pasado por un entrenamiento para que el Fénix en llamas no lo aniquilara por completo. En este momento, las personas a su alrededor vieron una escena tan horrible que sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto fue realmente aterrador, uno de sus poderosos camaradas acaba de morir así. Y se convirtió en un esqueleto en un instante. Aquellos que querían atacar a Lin Xiu, aunque todavía rodeaban a Lin Xiu en este momento, no se atrevieron a atacarlo nuevamente. Dan Dan Dan. Al mismo tiempo, Ludo Yue todavía estaba peleando con Lin Xen. Lin Xen vio la escena impactante por el rabillo del ojo, pero la ofensiva de Ludo Yue fue demasiado feroz, si no fuera por su rica experiencia en combate, habría muerto bajo la espada larga de Ludo Yue. Pero incluso si resistió la ofensiva de Ludo Yue, debido al aura de espada que brotó de la espada larga de Ludo Yue, aparecieron muchas heridas en su brazo y la sangre comenzó a gotear. ¿Qué están haciendo, chicos? Mátalo por mí. Lin Xen rugió. Al momento siguiente, al resistir el ataque de Ludo Yue, su cuerpo de repente retrocedió, sus manos manteniendo una postura extraña. Antes de que Ludo Yue atacara de nuevo, dejó escapar un fuerte rugido, habilidad de diamante. El tigre sale. Mientras rugía, la fuerza de la fuente en su cuerpo parecía movilizarse en este momento, cubriendo su cuerpo por completo. La fuerza de su fuente apareció en una tenue luz azul, como una esfera, pero era un poco diferente. Lin Xen aplicó fuerza en su pierna derecha y el suelo bajo sus pies estaba marcado con grietas por la tremenda fuerza. Su cuerpo explotó a una velocidad extremadamente aterradora como una ráfaga de viento y apareció instantáneamente frente a Ludo Yue. Y en este momento, una aura asesina aterradora salió del cuerpo de Lin Xen, lo que provocó que las pupilas de los ojos de Ludo Yue se encogieran. Dan dan dan. Tan pronto como Ludo Yue, que reaccionó muy rápido, sostuvo la espada larga para bloquear, sintió una fuerza poderosa. Lin Xen era como un tigre que salía de su jaula y lanzaba un ataque aterrador. Él agitó sus garras y noqueó la espada larga de Ludo Yue de su mano. Lágrima. Las afiladas garras de Lin Xen arañaron el brazo de Ludo Yue, creando un agujero en su ropa y sangre fresca brotó del brazo. ¿Cómo te atreves? Lin Xiu, que estaba del otro lado, vio esta escena, sus ojos se pusieron rojos. Había una fuerte intención asesina en su corazón, estaba a punto de correr hacia Lin Xen y penetrar su cabeza con la lanza de Arke Dje. Tratando de huir. Esos hombres que rodearon a Lin Xiu también explotaron en este momento. Y la fuerza de su fuente parecía muy extraña. Todos estaban fusionados. La fuerza de la fuente azul claro se materializó y en realidad formó la forma de cuatro enormes tigres. Había un tigre en cada una de las cuatro direcciones de Lin Xiu, mirándolo. Cuando Lin Xiu se apresuró hacia adelante, uno de los feroces tigres transformados por la fuerza de la fuente corrió directamente hacia Lin Xiu. Auge. Lin Xiu quería ayudar a Ludo Yue a matar a Lin Xen, pero en ese momento fue golpeado por el tigre y voló de regreso. Maldita sea. El cuerpo de Lin Xiu giró en el aire, luego aterrizó firmemente en el suelo. Mirando más de cerca, Lin Xiu descubrió que la fuerza de la fuente que brotaba de los cuerpos de estos guerreros se había convertido en cuatro tigres violentos, acercándose lentamente a él en cuatro direcciones. Además, los tigres transformados a partir de estas fuentes de fuerza incluso poseían una fuerza poderosa. ¿Qué es esto? Podría ser, habilidad combinada. Ja ja ja, esta es la habilidad combinada de nuestro tiránico grupo de mercenarios. Vete al infierno. Uno de los hombres gritó de repente. En este momento, estos cuatro tigres gigantes se precipitaron sobre el cuerpo de Lin Xiu. Vete al infierno. Al mismo tiempo, Lin Xen, que estaba del otro lado, vio que Ludo Yue estaba herida y que su mano derecha cubría la herida de su mano izquierda. Parecía que había perdido su fuerza y... Su mirada se volvió feroz mientras frotaba las garras de acero de ambas manos y corría hacia Ludo Yue. Quería usar sus garras para desgarrar el cuerpo de Ludo Yue en pedazos. Aunque fue una pena matar a Ludo Yue, una belleza rara, no había otra manera, porque claramente sentía que Ludo Yue era diferente de la gente común y ciertamente del mundo subterráneo. Este tipo de persona no debe permanecer con vida. Auge. Pero cuando estaba a punto de destrozar a Ludo Yue con su garra, Ludo Yue de repente levantó la cabeza. Su mano derecha que cubría su herida agarró su muñeca directamente. Hacer clic. Cuando Ludo Yue usó la fuerza, la muñeca de Linzen se torció directamente, emitiendo un sonido claro. Allí incluso después de haber experimentado muchas heridas y dolor, todavía no podía evitar gemir en este momento. Debido al intenso dolor, todo el poder que había acumulado en este momento se disipó y todo su cuerpo pareció ablandarse. ¿Usaste la dispersión del alma perdida? Ludo Yue dijo con frialdad mientras lo miraba con ambos ojos. La intención asesina que brotó del cuerpo de Ludo Yue fue inusualmente fuerte y miró a Linzen como si estuviera mirando a una persona muerta. Maldita sea, la expresión de Linzen cambió un poco cuando escuchó las palabras de Ludo Yue, pero aún trató de liberarse. Pero tan pronto como aplicó la fuerza, Ludo Yue agarró su muñeca y la retorció violentamente, haciéndola girar una vuelta completa. ¡Ay! ¡Suéltame! El intenso dolor lo hizo rugir y su garra izquierda estaba a punto de agarrar el cuerpo de Ludo Yue. ¡Auge! Pero en este momento, Ludo Yue levantó el pie y lo pateó en el abdomen, enviándolo a volar. Y en este momento, Ludo Yue le rompió directamente la mano derecha. Ludo Yue no tenía ninguna expresión en su rostro y arrojó su mano derecha desgarrada al suelo, luego caminó hacia él. Ahora el estado de Ludo Yue se ha vuelto anormalmente extraño, especialmente en este callejón sombrío, parecía ser como un dios de la muerte. Debería, decir, Linzen miró a Ludo Yue que no estaba muy lejos y sus ojos estaban llenos de horror. Reprimió a la fuerza el dolor severo de su mano rompiéndose y lentamente se puso de pie. Así es, acaba de usar algo llamado Lost Soul Dispersión. Aunque se llamaba Lost Soul Dispersión, en realidad era una especie de líquido. Era incoloro e insípido. Hace que el cuerpo sea extremadamente débil, lo que fue fatal para el guerrero. Cuando peleó por primera vez con Ludo Yue, obviamente sintió que la fuerza de Ludo Yue parecía ser más fuerte de lo que imaginaba, por lo que usó un pequeño truco. No esperaba que Ludo Yue lo descubriera tan fácilmente. HNG, no es tan fácil para ti matarme, Linzen apretó los dientes y dijo. A medida que la fuerza de la fuente en su cuerpo se reunía, el escudo protector azul claro apareció directamente para proteger su cuerpo. Esfera. Había tomado el antídoto de Lost Soul Dispersión, por lo que estaba bien en este momento, pero Ludo Yue no lo usó. Una vez que se absorbe Lost Soul Dispersión, el cuerpo de uno se vuelve más y más débil. Uno solo podía recuperarse después de un periodo de descanso, pero no había tiempo para que ella descansara en este momento. ¿Crees que esto funcionaría? Ludo Yue dijo a la ligera. Ahora estaba en un estado extraño, el aura asesina en su cuerpo era demasiado fuerte, simplemente era más fuerte que cualquiera que haya conocido. Y mirando más de cerca, ahora los dedos de Ludo Yue parecían un poco más largos y afilados. Los huesos de sus dedos parecían estar temblando y sus manos estaban colocadas en una postura más adecuada para asesinar. La fuerza de la fuente azul claro cubrió sus uñas y ahora, incluso si Ludo Yue estaba usando sus uñas, eran como un arma afilada. Deja de intentar asustarme. Vete al infierno. Lincendió el estado actual de Ludo Yue y su expresión cambió mucho. De repente rugió y sacó un objeto redondo plateado con su mano izquierda, luego lo arrojó directamente hacia Ludo Yue. Ludo Yue todavía caminaba hacia Lincend con calma. La bola plateada cayó al suelo y hubo una gran explosión. Auge. Se expulsó una gran cantidad de polvo y, en ese momento, el área circundante se sacudió violentamente. Aléjate de mí. Lincendió, que estaba del otro lado, todavía estaba asediado por estos tigres transformados desde la fuerza de la fuente y no había forma de ayudar a Ludo Yue a matar a Lincend. Al escuchar el fuerte sonido de la explosión detrás de él, los músculos de Lincendió se tensaron y las venas verdes sobresalieron por encima de su brazo. Mirando al feroz tigre que atacó una vez más, el patrón en el cuerpo de la lanza Darkerge pareció estallar con una luz blanca. Dragón celestial destroza la ciudad. Siguiendo el rugido de Lincendió, corrió hacia adelante con la lanza en la mano y un enorme dragón negro salió de la lanza Darkerge. Los tigres que fueron transformados por la fuerza de la fuente fueron tragados instantáneamente por el dragón negro. Pero Lincendió sabía que esto aún no era suficiente para eliminar por completo a los tigres que fueron transformados por la fuerza de la fuente. Solo podía arrastrar el tiempo con estos cuatro tigres y matar a esos guerreros que estaban usando la habilidad combinada. Fuego que refina el cielo estrellado. Volvió a balancear la lanza y su energía fue casi completamente agotada por estas dos habilidades super consumidoras de energía en este instante. Boom boom. Cuando la lanza de Lincendió volvió a ondear, el cielo de repente se volvió rojo fuego. Y en el momento siguiente, las llamas de arriba eran como bolas de fuego mientras se precipitaban hacia abajo. Golpearon los cuerpos de esos guerreros directamente. Ah. Aunque tenían la protección de la fuerza de la fuente alrededor de sus cuerpos, aún no eran guerreros de rango 6 y no había forma de desplegar la esfera. En ese momento, cuando la llama golpeó algunos de sus cuerpos, la intensa sensación de ardor hizo que estos guerreros gritaran en voz alta. Un guerrero fue golpeado por una bola de fuego en la cabeza y toda su cabeza se convirtió instantáneamente en una calavera. Aquellos guerreros que aún no habían sido golpeados ya estaban temblando de miedo y ya no podían mantener la habilidad combinación. Todos estaban evadiendo las llamas que caían del cielo y estaban listos para huir por sus vidas. Huyendo, eh. Pero Lin Xiu, cuyos ojos estaban inyectados en sangre, no dejaría escapar a estas personas con seguridad. Cada vez que la lanza Darkerje apuñalaba, perforaba la cabeza de un violento mercenario tigre. En un breve momento, Lin Xiu mató a las 20 personas. Las indicaciones de ganar experiencia resonaron en su mente, pero Lin Xiu no tuvo tiempo de mirarlas. Miró detrás de él y descubrió que estaba polvoriento en la parte posterior debido al gran sonido de explosión en este momento. Todavía había fuegos alrededor. A Lin Xiu ya no podría importarle menos y simplemente cargó. Aunque el humo y el polvo eran espesos, ahora se estaban disipando lentamente. Pronto, Lin Xiu vio a Ludoyue de pie allí. Ludoyue, ¿estás bien? Lin Xiu dijo ansiosamente. Tan pronto como caminó hacia allí, vio mucha sangre en el cuerpo de Ludoyue, especialmente la sangre de color rojo oscuro en sus dedos. Miró hacia el frente y descubrió que Lin Xiu yacía en el suelo con los ojos bien abiertos, con un agujero ensangrentado en el cuerpo, como si le hubieran sacado el corazón. Ludoyue se dio la vuelta y miró a Lin Xiu, que apareció detrás de ella. Lin Xiu se quedó atónito cuando vio la cara de Ludoyue. Ludoyue parecía un poco diferente del habitual Ludoyue. Aunque por lo general se veía muy fría, ahora era diferente. Debido a que Ludoyue parecía aturdida en este momento, sus ojos oscuros eran como un pozo sin fondo. Parecía estar llena de un fuerte aura asesina. Lin Xiu, pero al ver la cara de Lin Xiu, Ludoyue pareció volver en sí lentamente. Al momento siguiente, todo su cuerpo se suavizó como si estuviera a punto de caer al suelo. Pero la reacción de Lin Xiu fue rápida y rápidamente abrazó a Ludoyue. Ludoyue realmente se desmayó. Mirando más de cerca, la herida en el brazo de Ludoyue causada por Lin Xiu parecía haber comenzado a sanar y no fluía sangre. Lin Xiu dejó escapar un suspiro de alivio. Pero ahora el cuerpo de Ludoyue estaba cubierto de sangre y estaba inconsciente. Lin Xiu pensó por un momento, recogió la espada larga de Ludoyue y luego caminó hacia el otro lado sosteniendo a Ludoyue. Mucha gente escuchó la gran explosión en este lado. No mucho después de que Lin Xiu se fue, muchas personas corrieron hacia aquí. Cuando vieron la escena aquí, estas personas se sorprendieron. ¿Este y no es este un miembro del grupo de mercenarios tigre? ¿Estas personas están muertas? Un hombre vio a todos los miembros del Tijer Mercenary Group que habían muerto en el suelo y su expresión cambió drásticamente. Cualquiera que supiera sabía que el Tijer Mercenary Group no era un grupo mercenario ordinario. Los miembros de este grupo de mercenarios eran todos del mundo subterráneo y eran poderosos guerreros. Para Vaidicity, también era una de las fuerzas con las que no se podía jugar. Pero hoy, todos los miembros de este violento grupo mercenario de tigres murieron aquí. Son ellos y son ellos y el hombre que quería comprar la tarjeta Absorber también había aparecido en la escena. Al ver esto, su rostro también se puso un poco pálido. No había duda de que la gente del Tijer Mercenary Group quería arrebatar algo, pero todos fueron asesinados. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras. Gracias.